Capítulo 29 Una cosa es hablar con soltura acerca del determinismo de la historia, pero otra muy distinta es encontrarse preso de las fuerzas de la historia como una hoja muerta en medio de un ventarrón. Del mismo modo que el sol se alejaba del cénit, igual la rabia sostenida fue alejándose de la mente de Pedro Diablo, y repentinamente se halló cara a cara con una consternadora verdad. No es odio. Es terror. Miró a su propia mano de piel negra y la contempló temblar, desapegadamente, porque no podía aceptar que un temblor debido al miedo tuviera sus orígenes en la mente que Pedro Diablo estaba acostumbrado a ocupar. Era un creador de miedo, no una víctima de él. Aquí estoy. ¿Cómo? ¿Por qué? Las razones tenían tantas capas, como las placas sandwich para la construcción, que fabricaban las industrias plásticas. Superficialmente uno podía decir que. Pero... ¿Para qué servían las superficialidades? La reputación de Diablo estaba fundada en la habilidad de mirar mucho más profundamente en cualquier situación dada de lo que mucha gente podía conseguir sin tener que consultar con un ordenador a mano. Un talento atabico, que iba a la par con el del ser capaz de multiplicar mentalmente números de seis cifras, porque le resultaba mucho más costoso ir a buscar las tablas de logaritmos, pero en un contexto como BlackBerry condenadamente mucho más útil. Ahí afuera, al aire libre, por decirlo así, agitó la cabeza. No era bueno intentar hacer suposiciones acerca de su futuro personal. Podía extraer analogías con gente en similar situación en el pasado, principalmente en el remoto pasado, pero nada más. Podía por ejemplo compararse con un físico judío expulsado de la Alemania nazi, o uno de los intelectuales sudafricanos deportados durante más recientes crisis por los africaners, pero eso no ayudaba. Hasta esta misma mañana, había sido un leal, cooperativo, y por supuesto admirado y respetado defensor de los ideales para los cuales existía BlackBerry. Para ser pateado inmediatamente después no por uno de los genetistas nix residentes, sino por un apestoso blanco extranjero. Era demasiado para que su mente pudiera digerirlo. Sus manos se cerraron tan bruscamente en puños, que sonó un débil chasquido. Por un instante su mente había sido dominada por un ansia de venganza. Era un maestro propagandista. Su trabajo en la insignificante estación de TV de BlackBerry había tenido repercusiones mucho más allá del alcance de sus antenas, siendo reemitido por media docena de satélites pertenecientes y financiados por negros. Con todos los secretos que sabía de las vidas privadas del mayor Black y de sus homólogos en otros lados, podía hacer que toda la noción de los enclaves negros se convirtiera en un mal chiste. Le bastaría una semana. Pero el deseo desapareció tan rápidamente como había venido. Cambiar de chaqueta estaba más allá de sus poderes de adaptación. En este mismo momento casi lamentaba haber sido tan dogmático con el representante federal que se había visto obligado a llevarlo fuera de la jurisdicción negra. Seguramente hubiera hecho mejor tomándose el tiempo de pensar las cosas dos veces, quizá buscar empleo fuera de Norteamérica. Sin embargo, así habían ido las cosas. Había insistido en que el contrato BlackBerry-Washington fuera respetado al pie de la letra, pese a que sus propios términos dejaban bien claro que todo el contrato era un anacronismo. Aquel era todavía un país de blancos, pero Washington había sido una ciudad de mayoría negra durante décadas. Identificarla ahora con el gobierno federal era un mero símbolo. Las auténticas sedes del poder debían buscarse en los centros dispersos durante el miedo a la guerra en los años 90, principalmente en el profundo sur, donde el señor Charley era seguro que saldría corriendo de su casa con una pistola en la mano a la menor amenaza de una revuelta Nick. ¿Quién podía saber lo mejor que un hombre que había explotado este argumento una y otra vez en sus propios programas? Su mente bullía con nuevas posibilidades. ¿No podía cambiar? ¿Y por qué había que esperar que lo hiciera? ¿Durante 10 años había estado explotando sus talentos? ¿No podían ser desconectados como una tri, uve? Quizá lo más cruel que le había hecho el mayor Black, aparte al aceptar la palabra de un blanquito para deportarle, había sido privarle de una salida para sus ideas. Era como si él fuera un viajero temporal que se ha pasado años perfeccionando su latín solo para fallar su objetivo y descubrir que la ciudad que ha elegido ha sido invadida por los bárbaros la semana pasada. Por otra parte, y aquello hizo que se alegrara un tanto, peor hubiera sido si la situación fuera a la inversa. Supongamos que algún desplazado de piel oscura fuera depositado en los arrabales de Blackbury, instantáneamente se hubieran dado directrices ordenando a la estación local de 3UV para llevarlo inmediatamente ante las cámaras y persuadirlo de que denunciara a sus antiguos amigos antes de que su cólera se enfriara. Era en buena parte para prevenirse contra ese riesgo, además de que tenía auténtico miedo de la forma en que podía ser tratado, que había insistido en que se respetara absolutamente el contrato Blackbury-Washington. Pero, a Dios gracias, le había sido ahorrado el esperado asedio de cámaras y micrófonos, entrevistadores y agentes políticos. Hubiera podido llegar a decir, en su primer estallido de furia, cosas que no le hubiera gustado que le recordaran más tarde. Y después de todo estaba Youais, el africaner blanco, que se hallaba en el fondo de sus problemas. Por venial, hambriento de poder, hipersexuado, y todos los demás efectos que podían acumularsele, que fuera, seguro que el mayor Black era demasiado inteligente como para seguir minando su propia posición. Más pronto o más tarde iba a darse cuenta de que prescindiendo de su internacionalmente famoso hombre de televisión Pedro Diablo estaba echando a un lado una de sus armas más valiosas, y que eso era precisamente lo que Youais había pretendido desde un principio. Hubo un agudo sonido zumbante. Se sobresaltó, luego hizo una automática corrección mental. Aquel era el ruido que hacía la comred cuando alguien estaba llamando. Allá en BlackBerry, por supuesto, la señal de llamada era el resonar de un tambor africano deletreando la frase Yoruba que significaba, ven y escucha. Iba a tener que deshacerse de un montón de reflejos adquiridos, como un mecanógrafo cambiando a otra máquina de escribir con un teclado ligeramente distinto. Pero iba a tener que sufrir todo aquello en silencio. Suspirando, anunció que estaba dispuesta a aceptar la llamada. Capítulo 30 Me he convertido en algo semejante a un dios, y veo todo lo que pasa con los ojos de un águila. Era casi sorprendente que una habitación lo suficientemente grande como para albergar a un público de 40 personas para la demostración de la pitonisa hubiera sido incorporada en el diseño del hospital. El énfasis que ponía Mokshak en la inquebrantable intimidad era tan intenso que no había lugares de reunión, salones de tertulia, ni siquiera un gimnasio. El propio Mokshak prefería no tener que tratar con su personal frente a frente. Se retiraba y encontraba a sí mismo tan frecuentemente que a veces pasaban semanas sin que ni siquiera sus colaboradores más directos se encontraran con él en carne y huesos. Sin embargo, preocupado por el temor de que sus planos pudieran necesitar ser alterados más tarde a la luz de la experiencia, el arquitecto había insistido en que algunas zonas del hospital fueran equipadas con paredes retráctiles, y retirando media docena de esos paneles en un sector temporalmente no ocupado por pacientes se pudo crear un espacio adecuado para la demostración. El público había empezado ya a reunirse cuando Riddett conectó la pantalla de su com-red para observar el acontecimiento. Nunca había tenido ni la más remota intención de insistir en estar físicamente presente, pero había sido incapaz de resistir la oportunidad de hacer enrojecer a Ariadna. Lanzó una risita mientras observaba a sus pacientes vestidos con batas verdes entrar en la habitación, pero su alegría se desvaneció en el momento mismo en que se dio cuenta de que entre los primeros de ellos se hallaba a Rima Disson. ¿Debía haber alguna forma de devolver a aquel hombre al mundo exterior? ¿Mobshack hubiera debido hacerlo hacía meses? El por qué no lo había hecho era difícil de comprender. A menos que, y un demonio familiar le presentó burlonamente el concepto, estuviera efectivamente atesorando a sus pacientes como un avaro. ¿Quizá alguien pudiera enfrentarse con él y argumentar que tener a un solitario Nick Blanco bajo su cuidado era una fuente potencial de trastornos para sus otros pacientes? Riddett suspiró. Si uno seguía las implicaciones del caso Maddison hasta sus últimas consecuencias, podía llegar a decidir demasiado fácilmente que cualquiera tan totalmente impredecible debía ser, por definición, incapaz de vivir normalmente en sociedad. Aquellas modificaciones del roba escritorio, por ejemplo, ¿podrían haber sido hechas tan diestro y rápidamente por una persona normal? Sin ser un experto, Riddett estaba más versado en cibernética que el promedio de la gente normal, tenía que estarlo, puesto que mucha de la psicoterapia moderna dependía del discernimiento cibernético, y estaba dispuesto a jurar que el diseñador no podía haber previsto esos cambios. Además, si se le hubiera preguntado a Maddison si estaba interesado en ver a una pitonisa, hubiera respondido inmediatamente con una negativa. Todos sus psicoperfiles habían indicado una fuerte oposición a cualquier cosa que rozara lo científico o lo supranormal. Sin embargo, no solo estaba allí, sino que llegaba de los primeros, como si estuviera ansioso. De modo que, ¿qué era lo que lo había persuadido a aceptar la invitación? ¿El simple aburrimiento? Aquello era demasiado inverosímil. El impasible comportamiento de Maddison, observó Riddett, formaba un completo contraste con el de los otros pacientes vestidos de verde. Todos sin excepción estaban visiblemente nerviosos. Resultaba claro que se sentían aliviados por aquella interrupción de su habitual aislamiento, pero al mismo tiempo alarmados al encontrarse en compañía de la vida real de tanta otra gente después de semanas, meses y en unos cuantos casos posiblemente años de contacto vía pantallas de la comred. Si uno pensaba en ello, aquello significaba, y Riddett se dio una palmada en la frente, cuando el detalle le impactó, que estaba siendo testigo de un acontecimiento sin precedentes desde la fundación del Ginsberg. Y era Ariadna, de entre todos, quien había tenido la idea. Esa chica debe de ser una conroyana convencida. Le dijo al aire, recordando inmediatamente añadir una cláusula adicional y darle instrucciones al roba escritorio de que no almacenara el comentario. ¿Quién era pues aquella chica, Laila Clay, cuya reputación había defendido Ariadna a través de lo que debía de haber sido una larga y difícil discusión con Mopsack? Tenía una vaga idea general de lo que se suponía que hacían las pitonisas, y del por qué a la gente le gustaba contemplarlas mientras lo hacían. Uno difícilmente podía vivir en la América del siglo XXI y no nombrar a un puñado de fans de las pitonisas entre sus propias amistades. Sin mencionar a los fans de la Isi, los adoradores del lar y gente aún mucho más alejada de la tradicional órbita occidental. Pero nunca había observado realmente el trabajo de una pitonisa, y el nombre de aquella chica en particular le sonaba desconocido pese a que Ariadna le había asegurado que estaba entre las de más talento. Abandonando la habitación donde debía celebrarse el acto, fue conectando una tras otra a las más de 300 cámaras a las que podía llegar a través de su pantalla, preguntándose si podría llegar a descubrir el lugar donde se hallaba. Al cabo de poco tiempo captó la imagen de un hombre joven de pelo oscuro conduciendo un pediflux en la dirección correcta, acompañado por una muchacha con un yasha prueba de balas. La pitonisa y su maquero, seguramente. Sí, debían de ser ellos, puesto que la propia Ariadna estaba acudiendo a darles la bienvenida en la siguiente intersección a fin de cumplir con el código de buenas costumbres de Moxac. Este prescribía la condescendencia de aquellos que eran lo suficientemente ricos como para permitirse la intimidad hacia aquellos que no lo eran, con acciones tales como acudir personalmente a dar la bienvenida a los visitantes que estaban por debajo de la línea de pobreza. Pese al oscurecimiento de su yash, era posible distinguir que la pitonisa era joven y graciosa en sus movimientos. Riddett se dio cuenta de que estaba deseando que no sintiera la necesidad de mantener su yash frente a los pacientes. Capítulo 31. Extracto de un buen glosario para uso del siglo XXI. Maquero, maquero, del francés maquereau, caballa, coloquialmente alcahuete, abre, mac, manager, agente, por ejemplo, para una joven hembra independiente, modelo fotográfica, cantante independiente, pitonisa, etc. Específicamente macho, no despectivo excepto abreviatura. Capítulo 32. ¿El de él, el de ella y el de quién más? Está todo tal como usted quería, señor Kasser. Dijo Ariadna, incapaz de dejar de lanzar ocasionales miradas nerviosas a las omnipresentes cámaras. Del mismo modo que Riddett y Mokshak, sospechaba que virtualmente todos los miembros del personal estaban observando la demostración. Sería mejor que fuera un éxito. Dan se inclinó y comprobó la amplia y gruesa alfombra, que había sido colocada en el suelo, para impedir que Laila se hiciera daño durante sus convulsiones. Me parece bien, dijo. ¿Dónde puedo conectar mi grabadora? Nosotros también vamos a grabarlo todo, naturalmente, dijo Ariadna. Y tenemos un equipo de primera clase. Dan le dirigió una breve sonrisa profesional. Estoy seguro de que lo tienen. De todos modos, sigo prefiriendo efectuar mi propia grabación. El copyright, ya sabe. Oh. Oh, sí. Por supuesto. Bien, en cualquier lado de la pared, entonces. Ariadna hizo girar de nuevo sus ojos por toda la habitación. Observando, Riddett tuvo la clara impresión de que estaba ganando tiempo, retrasando el inicio de los acontecimientos. ¿Tenía alguna idea oculta en su cabeza? De pronto se relajó, y él cambió cámaras, desconcertado, en busca de un plano más general. Justo al lado de la puerta, que aún se estaba cerrando, y dentro de la habitación, había un recién llegado que parecía como si tuviera tres cabezas. Sobre sus hombros llevaba un par de cámaras de estereovisión con objetivo rastreador, como si fueran cráneos extra de bruñido metal. Y el medio oculto rostro entre ellas, cruzado por la barra de control de accionamiento lingual, pertenecía a... Mateu Flamen. Riddett saltó hacia adelante en su silla. Aunque muy pocas veces tenía ocasión de seguir la emisión de Flamen, pues estaba trabajando durante los cinco días en que se transmitía al mediodía, se había encontrado con el hombre de la televisión un par de veces inmediatamente después del internamiento de su esposa. ¿Estaba ella allí? Riddett exploró la audiencia, e inmediatamente descubrió el familiar casco de pelo castaño oscuro, allá en la última fila, en un extremo. Vio a Flamen hacerle un gesto con la mano, pero ella le devolvió una mirada perfectamente inexpresiva, y tras un momento de asombrada vacilación él siguió avanzando hacia la parte delantera de la estancia. Allí, Ariadna le presentó a la pitonisa y a su maquero, y se intercambiaron palabras, que desgraciadamente quedaron fuera del alcance de los micrófonos. Yendo hacia un lado, Flamen empezó a descargar micrófonos autoportables parecidos a pelotas de niño, ajustando cada uno de ellos al índice de flotabilidad del aire a fin de que se mantuvieran a una altura constante unos centímetros por debajo del techo. ¿Su llegada? ¿Era zar o premeditación? ¿Y qué pensaría Mobsack acerca de un Urgón entrando en aquel lugar, completamente equipado con todos los adminículos propios de su profesión? Riddeth lanzó una brusca risita cínica y le hizo a su robescritorio ambas preguntas. Las respuestas, especialmente la relativa a los motivos que habían empujado a Mobsack a buscar la publicidad, probaron sin la más pequeña duda, que Madison había eliminado todos los circuitos censores en su reparación. Estaba honriéndose cuando cruzó por su mente el desalentador pensamiento de que quizá él no fuera el único miembro del personal cuyo robescritorio había sido inesperadamente modificado por Madison. Madison preguntó acerca de eso también, y se tranquilizó al saber que por todo lo que podía saberse hasta el momento él era el único. Muy aliviado, volvió su atención a Ariadna. Creo que no necesito presentar al señor Mateu Flamen, estaba diciendo con una voz alta y clara. Debía de haber sintonizado los altavoces a toda potencia. Su rostro y voz les son probablemente familiares por ese fabuloso programa que aparece cinco veces a la semana por la cadena Holocosmic. Ha solicitado permiso, para grabar la demostración de esta tarde de Laila Clay para una posible eventual retransmisión en él, pero naturalmente primero debo preguntar si alguno de ustedes tiene alguna objeción, ¿qué hacer? El sonido bajó bruscamente, y el roba escritorio dijo. El Dr. Mokshak quiere asegurarse de si el personal tiene o no alguna objeción que hacer. ¿Tiene usted alguna, Dr. Riddett? Riddett vaciló. Ninguna objeción, dijo tras una pausa. Era la mejor actitud. Si Mokshak había consentido ya, no tenía objeto iniciar una discusión. Evidentemente nadie más registró ninguna objeción tampoco, porque lo siguiente que ocurrió fue que Laila Clay le dijo algo en voz muy baja a Ariadna mientras palpaba su yash, y Ariadna miró a dos o tres de los pacientes, pareció discutir algo consigo misma, y finalmente se alzó de hombros. Laila se quitó el yash y lo dejó a un lado con lo que a Riddett le pareció una mueca de disgusto, y quedó vestida tan solo con un par de brevísimos nicks. ¡Hum! murmuró Riddett. Ese maqueroso yo es realmente un hombre afortunado. Varios de los pacientes masculinos, y dos lesbianas, se agitaron en sus asientos en una forma que sugería que estaban igualmente impresionados. La siguiente cosa que ocurrió, sin embargo, fue simplemente que Laila dio una vuelta en torno a la habitación en un silencio total, estudiando brevemente a cada una de las personas presentes. Incluyendo, ante su obvio desagrado, a Flammen. Parecía nerviosa, juzgó Riddett, y se tomó su buen tiempo en realizar su tarea. Su mente derivó hacia un lado cuando ella llegó junto a Madison. Quizá la respuesta fuera al entrar en contacto con el directorio de la IBM y decirles que allí en el Ginsberg había alguien que poseía un absolutamente increíble don, para reparar circuitos automáticos complejos. No, aquello tampoco era una solución. Además de contratar a demasiados neopuritanos, la Inorganic Brain Manufacturer Sink era famosa por haber despedido a todos sus empleados Nick Blanks, incluso a los más humildes agentes de ventas. Podía convertirse en un gadget. Los comerciantes de armas estaban entre los mayores consumidores de automatismos de calidad de la nación, y sin la menor duda encontrarían que un reparador Nick habilidoso les sería enormemente útil en los enclaves negros. Pensando bien en ello, sin embargo, Riddett dudaba de que aquel fuera un empleo adecuado para Madison. Sus experiencias en el ejército habían sido puestas con éxito bajo control en su mente, pero era un hecho que su periodo en combate había desestabilizado completamente sus giroscopios. ¿Y quién podía decir que la exposición a un contacto directo con armamentos modernos no desencadenaría una renovación de sus trastornos? ¿Qué conveniente sería, pensó, si Flamen tomara por su cuenta el caso Madison, y armará un gran revuelo acerca de los apuros de un Nick encerrado en un hospital mucho tiempo después de estar cualificado para el alta? Pensando en ello, se dijo, quizá fuera posible pasarle la historia a alguno de los homólogos nicks de Flamen, que gozaban de audiencias mucho mayores, sobre todo al otro lado del océano. El rostro de Riddett se iluminó, y tomó nota mental de ver si podía localizar un zarcillo de la enredadera que le condujera hasta, digamos, Pedro Diablo. Era algo que habría que hacer discretamente, pero bien llevado podía dar como resultado el que alguien se ofreciera voluntario para actuar como guardián legal de Madison, permitiéndole así salir finalmente. Pero ahora no había tiempo de seguir con aquello. Laila había completado su observación de la audiencia, y regresaba al borde de la alfombra que habían extendido para ella. Le hizo una seña con la cabeza a Dan, que permanecía de pie con su grabadora preparada, y buscó algo en el bolsillo de la cadena de sus nicks. Sacando una pequeña botellita plana, la agitó, y extrajo una diminuta cápsula roja. Flamen accionó con la lengua la barra de control de sus cámaras para obtener un primer plano de su boca tragando la píldora. Fuera lo que fuese, Riddett no sabía que las pitonisas tomaran nada para ayudarlas a entrar en trance. ¿Se trataba de un producto comercial, o de algo preparado alquímicamente con una fórmula secreta? Una vez más consultó a su roba escritorio, y esta vez lo que aprendió le hizo mirar al esbelto cuerpo de Laila con auténtica incredulidad. Por un momento o dos ella permaneció rígidamente vertical, con los ojos cerrados. Un latido de corazón más tarde se dejó caer en la alfombra, estremeciéndose. Su espalda se arqueó como en un orgasmo. La saliva empezó a resbalar por las comisuras de su boca, mientras empezaba a jadear. Sus manos se contorsionaron en garras y arañaron el aire como si estuvieran luchando contra un invisible atacante. Slash, Slash. Los que estaban observando, incluido Riddett, que había sido preparado para algo como aquello porque el roba escritorio le había hablado de las píldoras sibilinas, se tensaron alarmados. Los músculos de la muchacha, contrayéndose más violentamente que los de un epiléptico, parecían a punto de desgarrarse en las coyunturas. Sus pechos se bamboleaban en su torso como un par de bollas en un mar agitado. Flamen seguía grabando, pero por su expresión resultaba claro que no esperaba poder transmitir su grabación. Si lo intentaba, las quejas de los neopuritanos seguramente impedirían que saliera al aire. Tan solo Dan Kasser permanecía tranquilo, mirando cada pocos segundos al reloj en su muñeca izquierda, su otra mano sujetando el botón de pausa de su grabadora. Flamen giró las cámaras hacia él justo a tiempo de captar su expresión expectante mientras soltaba el botón, y casi en el mismo instante los ojos de Laila se abrieron desmesuradamente, dos profundos pozos que conducían a las más remotas regiones de su mente subconsciente. De su boca emergió una terrible y fuerte voz forzada, barítona y masculina. ¿Qué no te safton? Retumbó. Eso no es inglés, dijo rápidamente Riddet a su Robescritorio. ¿Qué es? ¿Hebreo? Griego clásico con un acento demótico, dijo el Robescritorio, con un tono ligeramente condescendiente. A menudo Riddet había sentido deseos de estrangular al sucio bastardo que había programado la sección lingüística de su banco de datos. Es el lema del templo del oráculo de Delfos, y significa, conócete a ti mismo. Mientras tanto, finalizado su frenesí muscular, Laila se había alzado hasta adoptar una posición sentada sin utilizar sus manos, los ojos aún muy abiertos y enfocados en la nada. Cruzó sus piernas, se volvió utilizando los dedos de sus pies contra la alfombra para moverse hacia los espectadores, y colocó sus palmas juntas delante de su rostro en un esbozo del gesto indio del Namastí. Hubo una pausa. Finalmente, Ariadna dijo, habiéndole directamente a Adán en una especie de susurro, pero con la cabeza lo suficientemente cerca de un micrófono de la pared como para que Riddet pudiera captar sus palabras. ¿Debemos hacerle preguntas ahora? ¿Eso es lo que hay que hacer con algunas pitonisas? Respondió Dan, también en voz baja. Pero no con Laila. Se lo dije cuando usted la contrató, esa chica es realmente buena. Independientemente de lo que pudiera decir ahora, Riddet ya se había forjado una certeza respecto a una cosa. Laila Clay debía de ser una de las personas más sorprendentes del mundo, capaz de una proeza en la que él jamás se hubiera atrevido a soñar. Si lo que el robé escritorio había dicho respecto a las píldoras civilinas era cierto, en estos momentos ella no debería ser capaz de pronunciar la menor palabra coherente. Debería estar sumida en un delirium tremens. La tensión aumentó. Un momento antes de que se hiciera insostenible, Laila dijo con una voz alta y clara, como la de un niño. La madre superiora no podría ser más melancólica. La vida es opresiva y solitaria y gris. La pequeña señorita Celia envidiaba a Ofelia. Hamlet la ignoraba y luego todo terminó. Ratatata, ratatata, ratatatatatatatata. Acentavo la mirada, la palabra enmarañada, no se puede vivir la vida como en los libros es leída. Escuchad con corazones batientes lo que pronuncian mis labios sentientes. Es cierto y jamás podréis ocultaros de ellos. Puede que penséis que sabéis de dónde venís y a dónde vais, pero recordad que venir e ir significan también sufrir. Y mientras yo estaba sufriendo por los arrabales encontré un hombre con siete cerebros. Cada cerebro tenía siete vidas, cada vida tenía siete esposas, cada esposa dijo siete mentiras. ¿Quién es el mayor de los mentirosos? Vaciló. Aprovechando la oportunidad de echarle una mirada a la audiencia, Riddett observó que aparte Dan, que parecía más bien complacido, todos los demás en la habitación exhibían un desconcertado fruncimiento de ceño. Cuando yo era. Prosiguió Laila, y se corrigió. No. Hace tiempo, en. No. Mientras estaba girando en torno a la esfera encontré a un hombre, que no está aquí. Mientras estaba bajando las escaleras encontré un hombre, que está en todas partes. H.R.R.U.M. Allá en. Se interrumpió una vez más, y una sombra de preocupación cruzó por el rostro de Dan. La voz de la muchacha se hizo más fuerte y como asustada. Mientras estaba sentada en el suelo encontré un hombre que es mucho, mucho más. Mientras estaba tendida en mi cama besé un hombre que no estaba muerto. Mientras estaba llorando en voz alta encontré un hombre, que no tenía el derecho. Mientras estaba. Mientras estaba. Su boca se abrió y se cerró, sus manos se cruzaron y se descruzaron en un desnudo terror, e intentó avanzar a saltos por la suave alfombra como una rana, los ojos girando locamente en busca de una escapatoria de alguna inimaginable dificultad. Riddett se medio levantó de la silla. Había que hacer algo respecto a aquello. La visión del pánico de la pobre chica era intolerable. Pero antes de que pudiera hacer nada, Dan había desconectado su grabadora con un gesto irritado, cerrado el abismo entre él y la y la con una sola zancada, y abofeteado a la muchacha en ambas mejillas. Como si hubiera sido llamada milagrosamente desde un millón de kilómetros de distancia, ella volvió a ser de nuevo ella misma y alzó dócilmente la vista hacia él. ¿Ha ido todo bien? Preguntó con su voz normal. ¿Qué es lo que he dicho? Capítulo 33. Para futura referencia. A las 13.17, el ordenador que mantenía el servicio de control de noticias de Flamen durante las 24 horas del día, siempre alerta para indicios de corrupción, mala administración, sobornos, chantajes u otros jugosos escándalos, registró el anuncio de que un amplio grupo de Patriotas X estaba manifestándose en el aeropuerto Kennedy contra el retraso ya de 95 minutos, que estaba sufriendo Morton Lenigo en su paso por aduanas e inmigración. La policía estaba alerta con armamento antidisturbios, gases y lanzallamas, y los vuelos 1205, 1219 y 1300 fueron provisionalmente desviados hacia la frontera canadiense. A las 14.30, registró en todas las estaciones del Brother Bond sudafricano una recomendación de que Lenigo fuera muerto a tiros inmediatamente y Detroit eliminado con una nuclear del tamaño adecuado como preliminares necesarios a la moción de censura contra el presidente Gaylord. Capítulo 34. Estaría bien ser un miembro responsable de la sociedad, si simplemente supiera uno de qué va a ser hecho responsable. Echando humo, Lionel Prior cruzó la elaborada serie de barreras, que protegían la entrada de su hogar. Hubiera sido mucho mejor aceptar la sugerencia de Flammen y volar al Ginsberg aquella tarde, se dijo, independientemente de lo irritado, que se había sentido al ser amarga e injustificadamente acusado de venderse al directorio de la Holocosmic. Eso le hubiera ahorrado uno de los episodios más embarazosos de toda su vida. Atraído por el ruido mientras guardaba el equipo de lucha en su armero especial, su esposa Nora apareció en la pantalla interna de la Comred. Por su aspecto estaba tendida en el patio trasero de la casa tomando un poco el sol, pero tras una primera ojeada rápida Prior se volvió de espaldas a la cámara. Has hecho unos buenos ejercicios, querido. Preguntó ella, con el tono formalmente cortés al que había terminado acostumbrándose a lo largo de los años. Unos buenos ejercicios. Repitió Prior con voz chillona. No, fueron unos ejercicios más bien asquerosamente horribles. Cambiando instantáneamente de modales, Nora dijo. Está bien, no necesitas arrojar tu mal humor sobre mí. Eso quizá te sirva de adelanto de lo que nos espera, respondió secamente Prior. Preparate para ser tratada como paria durante las próximas semanas. Puedo asegurártelo. Esos finos vecinos nuestros. ¿Qué quieres decir con eso? Déjame prepararme algo de beber. Metió el último elemento del equipo en su alvéolo, y se dirigió a la sala de estar. Ella fue cambiando de cámaras para seguirle, con expresión alarmada. Las cosas han ocurrido así, pero siguió él cuando hubo engullido el primer sorbo de un fuerte voz Carrikey. Y todo porque me tomo en serio mis responsabilidades de defensa urbana, en comparación con algunas personas a las que podría nombrar. Hoy harás la parte de Nick Blank, me dice Phil Gatsby cuando aparezco. Eres bueno, dice, nos harás sudar un poco. De modo que yo digo de acuerdo. Si lo plantea de ese modo. ¿Cómo puedo negarme con todos ellos mirándome? Y entonces lo suelta. Hay un hombre de Lucy esperando en la intersección de Green y Willow, dice, el Capitán Lorimer. Él te dará tu programa de ataque. Engulló salvajemente garganta bajo el resto de su bebida. No comprendo, dijo Nora tras una pausa. No. ¿Sabes dónde estás precisamente ahora, en la pantalla analógica? Enterrada bajo un montón de humeantes escombros. Ahí es donde estás. El plan de defensa de Phil, del que se ha estado vanagloriando durante tanto tiempo, se deshinchó inmediatamente como un globo pinchado. Tuve que eliminarle a los tres minutos de haber empezado. Digo que tuve que eliminarle. Me contuve tanto como me fue posible, pero el idiota estaba allí a plena vista y nadie, ni Blank ni Nick Blank, hubiera dejado de darse cuenta de que estaba a cargo de las operaciones por la forma en que estaba gritando y gesticulando. De modo que Tom Messner se hizo cargo, y se atrincheró en la línea de William Road, y Lurimer me dijo que siguiera por Oranje, y eso fue el fin. 68% de bajas en menos de una hora, y 22 casas incendiadas, incluida la nuestra. Así que canceló el ejercicio, y nos reunió a todos y nos dijo que nos marcháramos, como... como vulgares niños traviesos. Tom y Phil se merecían lo que consiguieron, por supuesto, porque hay vidas en juego en una cosa así, y no hay excusa alguna para las negligencias. Pero... ¿tú sabes a quién van a echarle la culpa por haber sido regañados en público? A mí, yo voy a ser el culpable. Pero tenía entendido que esta zona estaba bien clasificada por el M.C., dijo Nora. Esa fue una de las razones por las que decidimos mudarnos a este distrito. No sé cómo estaba clasificada antes de que ese estúpido de Phil Gassby se hiciera cargo, gruñó Prior. Pero seguro que no estamos bien clasificados ahora. Escucha. Sacó un papel doblado de su bolsillo y lo abrió. Mantenimiento de seguridad interna. Informe del ejercicio número tal. Grupo de defensa urbana del distrito número tal y tal. Ah, ahí está. Índice para Lionel Prior. Clase 4. Índice para el grupo como una totalidad. Clase 6. No considerado competente para mantener el orden en la zona asignada en caso de disturbios civiles. Observaciones. El grupo. No, no voy a leer eso. Es un puro libelo. Al menos has obtenido un mejor índice, que la media del grupo, aventuronora. Clase 4. Eso es ridículo. Si no hubiera intentado favorecer a Phil hubiera obtenido al menos una clase 2. Pero Lorimer me atacó también por no dispararle apenas tuve una oportunidad. ¿Y crees que él me lo va a agradecer de alguna forma? No en un millón de años. Se dejó caer en un sillón hinchable y le frunció el ceño a la gran ventana imagen. Normalmente estaba conectada a una amplia y árida extensión esteparia con una manada de antílopes pastando en la distancia. ¿Acaso Phil tiene ventanas imagen? Concluyó ferozmente. Un infierno tiene. Esos pobres chicos suyos serán reducidos a picadillo por los trozos de vidrio desmenuzado. Hubo un momento de silencio. Luego Nora dijo, con el farisaico tono de alguien que sale vencedor de una discusión utilizando el mismo argumento, que la persona que está al otro lado. ¿Y tú te gastaste 150 mil en ese lar tuyo? Por un instante Prior estuvo a punto de estallar. Pero en vez de ello lanzó un suspiro. De acuerdo, me timaron. Cualquier maldita cosa que podía ir mal o ir mal. Si te has molestado en ver la emisión de Mateu. Empecé a hacerlo, pero la imagen se hizo imprecisa y tuve que cambiar a otro canal, dijo Nora. Eso es exactamente. Eso es lo que intenté hacerle ver para que reaccionara de algún modo. Pero parece no importarle ya en absoluto. ¿Sabes lo que hizo el idiota? Prácticamente me salió con la acusación de que la Holocosmic está intentando librarse de él. Y cuando intenté recoger los pedazos sugiriéndole que llamara a un experto incuestionable para estudiar el problema perdió totalmente el control. Y dijo que yo me había vendido. Maldita sea, por supuesto que estamos siendo saboteados. Pero eso no es algo que uno pueda decir al alcance de los micrófonos espías sin tener pruebas contundentes de ello. Si a eso conduce el tener un lar, entonces voy a decirle inmediatamente lo que pienso de sus servicios. Apuró su vaso y se dirigió hacia el comred. Nora desapareció, evidentemente no deseando continuar la conversación tras haber obtenido su punto. Prior frunció el ceño ante la pantalla vacía donde un momento antes había estado su rostro. Si tan solo pudiera meterle en un asilo. O en cualquier otro lugar fuera del alcance de su oído. Al adelantar la mano hacia el tablero para pulsar el código del Ares y Penates Inc. Se dio cuenta de que había un piloto encendido sobre la ranura de los mensajes. Tomó el papel fax y lo leyó con desánimo. Eugene Boyd, de la CPC, necesitaba entrar en contacto con él tan pronto como fuera posible. El viejo estúpido. Pero precisamente en este momento su situación era demasiado precaria como para correr el riesgo de ofender a nadie que más tarde le pudiera ser útil. Suspirando, pulsó primero aquella llamada. Mientras aguardaba a que respondieran, miró a su alrededor, al amplio y caro hogar que se había ido construyendo a lo largo de muchos años, espléndidamente amueblado, con auténticos cuadros pintados a mano en las paredes, alfombras hechas a mano en el suelo protegidas por una invisible película de plástico contra los desgastantes pies de los niños, adornos antiguos de hacía 30, 40 e incluso 50 años. ¿No se da cuenta Mateu de lo que yo voy a perder si él echa a volar su contrato? Le dijo al indiferente aire. Capítulo 35. Un fiasco es una botella en la cual se vende el vino italiano. Bien, eso fue un fiasco, sin la menor duda. Murmuró el tan a Laila en el momento en que tuvo la oportunidad de abandonar sus buenos modales profesionales y pudo hablarle sin que nadie pudiera oírles. Desconcertada, ella le miró. Los pacientes estaban siendo llevados en manada afuera de la habitación, bajo la supervisión de Ariadna. Mateu Flamen, habiendo filmado varios primeros planos de ellos desde cerca de la puerta para terminar su cinta, se había quitado su equipo de grabación y estaba conversando ahora con una de las últimas en salir de entre los componentes del público, una mujer singularmente agraciada que se limitaba a frucir la boca en un enfurruñado moín. La conversación parecía producirse en una sola dirección. —¡Pero! ¡Pero! ¡¿Por qué? —murmuró Laila. —La mejor oportunidad que jamás hayas podido conseguir en tu vida, Flamen grabando toda la demostración. —¿Y qué es lo que nos ofreces? —¿Once minutos? ¡Eso es todo! —¿Crees que van a sentirse complacidos tras conseguir un espectáculo tan corto? —¿Me has dejado colgado, querida? ¡Eso es todo! —Ella siguió mirándola incrédula durante otros cuantos segundos. —De pronto, como si sus terminaciones nerviosas hubieran llegado en aquel momento a su cerebro, alzó los dedos y se tocó las mejillas. —Dan. —¿Me has abofeteado? —Tenía que hacerlo. —Pero tú sabes que eso es terriblemente peligroso. —Hubieras podido. —Pero no ha ocurrido nada. —¿Verdad? —Yo. —Tragó dificultosamente saliva y agitó la cabeza. —No, supongo que no. —Me siento como siempre después de una sesión. —Pero. —¿Por qué? —Las últimas dos palabras ascendieron hasta convertirse casi en un grito. —Lo sabrás cuando oigas la grabación. —Sus ojos miraron hacia más allá de ella. —Cállate y sonríe. —Flamen viene hacia aquí. —La mujer con la que el hombre había estado hablando se estaba marchando ahora con el resto de los pacientes, como un componente más de un rebaño de ovejas de dos patas, y Flamen se estaba acercando con el ceño fruncido. —Señor Flamen. —exclamó Dan. —Espero que no se haya sentido usted decepcionado. —Se lo aseguro, esta es la primera vez que he tenido que interrumpir a Laila en público. —Has tenido. —Llameó Laila. —No, tenías que haber hecho nada de eso. —Deja de hablar como si fuera culpa mía, o te vas a encontrar sin pitonisa. —Y lo digo en serio. —Sabía lo que estaba haciendo, murmuró Dan. —Tú no eres la primera pitonisa de la que me he ocupado. —No, solamente la primera que no ha tenido que suplementar sus ingresos acostándose con desconocidos. —Restalló Laila. —Señor Flamen, me temo que Laila está un poco fatigada, dijo Dan, como disculpándose. —Quizá podamos. —¿Y no debería estarlo? —Pude haberme despertado completamente loca. —¿No te das cuenta? —Ah, señorita Clay. —Señor Cáser. Interrumpió otra voz, y allí estaba Ariadna acudiendo a reunirse con ellos. —Todo ha sido muy interesante. Me siento realmente impresionada. Me pregunto si podrían ustedes dedicar un poco de tiempo a discutir los oráculos y ver si pueden ustedes encajarlos a alguno de... Las palabras murieron en su boca. Mirando desconcertada sus rostros, preguntó. —¿Ocurre algo? —Nunca hablo acerca de mis oráculos, dijo Laila firmemente. —Tómelos o déjelos, eso es asunto suyo. Yo quiero irme a casa. —No me gusta este lugar, y no puedo soportar lo que les hace a la gente. —Dame mi billete de Rapitrans, Dan. Tendió la mano, pero él no hizo ninguna demanda de obedecer. —Eso es muy interesante, murmuró Flamen. —A mí tampoco me gusta mucho lo que este lugar le hace a la gente. —Se volvió hacia Ariadna. —Me dijo usted que los únicos pacientes que habían sido invitados a esta demostración eran aquellos que estaban recobrándose bien. —Pero cuando he intentado hablar con Celia tan solo he podido conseguir un educado ola de ella. —¿Es eso lo que su famoso jefe considera una cura decente? —No hacemos otra cosa más que intentar ayudar a nuestros pacientes a reconstruir sus personalidades, dijo Ariadna rígidamente. —Si resulta que algunos de sus antiguos lazos afectivos y emocionales eran manifestaciones de alguna profunda inmadurez u otra malfunción, respecto a eso simplemente no podemos hacer nada. —El rostro de Flamen se puso blanco como la leche, y todos los músculos visibles de su cuerpo se tensaron como un muelle de reloj pasado de cuerda. —Ariadna retrocedió medio paso, como rechazada por la inconfundible vehemencia de su mirada. —He dicho que no me gusta lo que le han hecho ustedes a Celia, doctora. —Por lo que puedo ver, si ella sigue algo más de tiempo aquí, no quedará nada en su mente susceptible de ser curado. —Estará completamente vacía. —Si desaprueba usted los métodos del doctor Mokshak, está en su perfecto derecho de transferirla a los cuidados de cualquier otra persona, restalló Ariadna, sin darse cuenta aparentemente de con quién estaba hablando. —Sus ojos se clavaban en la hila cada pocos segundos, luego volvían a apartarse como si temiera que su mirada pudiera ser objeto de censura. —Tomaré eso como una invitación. —Dijo Flamen heladamente. —Buenas tardes, incidentalmente, señorita Clay, me dirijo de vuelta a la ciudad y tengo aquí mi deslizador. —Si desea que la lleve a algún lado. —Tomaré el camino más rápido para salir de aquí, dijo Laila. —Sí, por favor. —Pero Laila. —Dana adelantó un brazo para sujetarla. —En el mismo instante, Ariadna dijo ansiosamente. —Señorita Clay. —¿Cree usted juicioso? —Pero nada, cortó Laila. —Me has reprochado haber efectuado una demostración demasiado corta. —Luego has admitido que me bofeteaste para despertarme antes de tiempo. —Vuelve a casa como te plazca, vuelve arrastrándote si quieres. —¿Has comprendido? —Capítulo 36. Una obligación es como un músculo, cuando se contrae, adquiere volumen y dureza. Tres rostros, no solamente uno, aparecieron en la pantalla de la com-red de Prior, divididos en una mitad y dos cuartas partes. Boyd ocupaba la mitad, naturalmente. Prior observó que había invertido en unas orejas nuevas. Él, y el Blanc que ocupaba la cuarta parte superior de la otra mitad, tenían conectados entre ellos sonido y visión, pero el otro interlocutor, un Nick Blanc de fruncido ceño, parecía no haber entrado todavía en el circuito. —Señor Prior. Dijo Boyd con una profesional cordialidad. —Llevamos mucho tiempo sin hablarnos. De todos modos, debo pedirle disculpas por molestarle en su propio hogar. Prior murmuró una respuesta convencional. —Déjeme presentarle al señor Frederick Campbell, del Departamento de Estado y Relaciones Federales, prosiguió Boyd. —Me ha llamado en petición de ayuda, y creo que lo mejor que puedo hacer es trasladárselo a usted. —Señor Campbell, supongo que preferirá poner usted mismo al corriente al señor Prior. —Encantado, dijo Campbell, en un tono que contradecía sus palabras. —Bien, quizá deba empezar explicando que mi trabajo está relacionado con la negociación de los contratos de tasas de la ciudad, y esta mañana he debido visitar Blackbury y discutir sus compras de agua y energía para el próximo año. —Y precisamente cuando me iba, yo. —Esto. —Bien, me he encontrado con un problema más bien embarazoso entre las manos. —No me lo diga, murmuró Prior oscamente. —El negrito de aquí. —Señaló hacia el extremo restante de la pantalla. —Bien, precisamente en estos momentos tengo mis propios problemas, y lo último que desearía. —Sabemos que los tiene, señor Prior, interrumpió Boyd. —Debo recordarle que la CPC sigue atentamente las transmisiones de todas las estaciones de Tri-UV con licencia. —No se nos ha escapado en absoluto que la incidencia de fallos de transmisión, que afectan al programa de Mateu Flamen ha alcanzado un nivel estadísticamente improbable. —Es por eso por lo que pensé en llamar su atención sobre nuestro. —Este. —Visitante involuntario. —El nombre de este negrito, como usted lo ha llamado, resulta ser Pedro Diablo. —¿Qué? —Prior saltó como un pez que acaba de picar el anzuelo. —¿Se han vuelto completamente locos, prescindiendo de un hombre como ese? —Eh, él solo vale lo que un par de cuerpos de ejército. —He comprendido que esa es también la opinión de él, murmuró Campbell. —Me ha contado la historia hasta en sus más mínimos detalles después de que me he visto obligado a admitirlo en mi deslizador esta mañana a punta de pistola. —Pero. —¿Qué les ha hecho volverse locos? —Una visita de Herman Juáez, dijo Campbell. —Juáez. —En Blackbury. —Jamás hubiera creído que pudiera entrar ahí ni siquiera muerto. La voz de Prior se ahogó en su sorpresa. Tras una pausa, añadió débilmente, además, ni siquiera sabía que estuviera en el país. —Diablo tampoco, dijo Campbell sombriamente. —Ni, lo cual es mucho peor, el servicio de inmigración. Se secó el rostro con un enorme pañuelo amarillo. —Los africaners deben de haber desarrollado alguna técnica completamente nueva de engañar a nuestros ordenadores, supongo. —Pero eso no tiene importancia. —Han enseñado la oreja, y en el futuro estaremos en guardia. —Volvamos a nuestro asunto. —Dobló su pañuelo y se acercó a la cámara. —Aparentemente, Juáez ha estado efectuando controles hereditarios sobre todos los empleados municipales. —El mayor Black ha prometido precipitadamente bajar la herencia no melánica de la población de la ciudad a un 25% en la próxima generación, y no hace falta que le diga que la rigidez de su actitud se está volviendo muy satisfactoriamente contra él. —Hemos establecido ya contactos extraoficiales relativos a los salvoconductos para el excedente de población, principalmente jóvenes solteros, hacia otras ciudades, a fin de ampliar el fondo genético, pero me complace decirle que podemos camuflar esta acción amparándonos en la ley man. —De todos modos. —Vaciló. —De pronto su urbanidad de ejecutivo se deslizó como una máscara de carnaval a la que se le ha roto el elástico. —Francamente, señor Prior, en este momento nos hayamos metidos en tantas maniobras comprometidas, con un margen de probabilidad tan mínima a nuestro favor según los ordenadores, que la expulsión de Pedro Diablo dista mucho de ser la inesperada bendición que puede parecer. —No sé si estará usted familiarizado con el contrato entre el gobierno federal y el consejo de la ciudad de Blackbury, pero resulta ser uno de los peores que alguien haya redactado jamás. Porque es uno de los más antiguos. Es anterior al advenimiento de los ordenadores, que estamos utilizando actualmente para librarnos de lagunas peligrosas. Algún maldito idiota loco pensó que podíamos sobornar a algunos Nick Blanks a desertar de los enclaves, hace ya mucho tiempo, y en el contrato sigue vigente todavía una cláusula, que nos obliga a garantizar un empleo equivalente y un salario, y unas condiciones de vida mejores a cualquiera que salga de la ciudad, sea abandonándola o siendo deportado. Y Diablo lo sabe todo respecto a eso. Me citó la cláusula, el párrafo y la línea cuando lo traje conmigo esta mañana. Y está como loco. De modo que se me ocurrió, intervino Voight, que los servicios de uno de los más brillantes talentos que jamás hayan tenido los medios visuales podía unirse muy apropiadamente a su contrapartida superviviente en los canales Blanks de los programas, que estaba acostumbrado a preparar en su esto anterior ambiente. Especialmente desde el momento en que los análisis de nuestros ordenadores, señor Prior, indican que desde hace algún tiempo el temperamento de su jefe puede traerle algún llamémosle trastorno con el directorio de la Holocosmic. El viejo zorro marrullero. Prior agitó la cabeza con reluctante admiración. La CPC podía ser letra muerta, pero Eugene Voight no lo era en absoluto. Había tantas posibilidades implícitas en la proposición, que hacían que su cabeza empezara a dar vueltas. Si ocurría lo peor y Flamen se metía estúpidamente en una disputa con la Holocosmic, podía ser un maravilloso salvavidas estar asociado a Diablo. Un talento como el suyo seguiría siendo vendible indefinidamente. De todos modos, parecía improbable que las cosas llegaran hasta tal punto. Suponiendo que Diablo estuviera realmente tan furioso con su antiguo jefe como Campbell daba a entender, ¿por qué no hacer una emisión conjunta Flamen Diablo que se convirtiera en el único programa que aireara los escándalos nix al mismo tiempo que los Blanks? Eso podía aportar una audiencia fácilmente remontable a las decenas de millones. Gente como Nora, por ejemplo, y sus vecinos, semifascinados y semirepelidos por esos alienígenas de dos patas contra cuyas depredaciones tenían que mantenerse en guardia día y noche. Y con una perspectiva como esa ante ellos, el directorio de la Holocosmic cambiaría instantáneamente de opinión acerca de retirar de las ondas el programa de Flamen. Pero Prior conservó su profesional presencia de espíritu. Dijo en voz alta, Bien, naturalmente, señor Boyd, siempre es un privilegio cooperar con una petición hecha por una agencia gubernamental. Sin embargo, comprenderá usted que no puedo comprometerme a nada sin consultar con mi jefe, y por supuesto necesitaré asesorarme acerca de la situación legal antes de... Si necesita usted tiempo de ordenador, interrumpió Campbell, simplemente pídalo. Sinceramente, señor Prior, deseamos sacarnos a Diablo de las manos rápido. Quiero decir, naturalmente, que deseamos verlo instalado en un lugar donde ningún tribunal en el mundo pueda negar que se le ha ofrecido el tipo de oportunidades necesarias para proseguir con su profesión, que la letra del contrato con BlackBury le puede permitir esperar. ¿El sueldo no es problema? Si es necesario, podemos pensionar sin problemas a toda la población de todos los enclaves al nivel de ingresos que tienen actualmente en ellos. Pero, como ya le he dicho, no se trata únicamente de un asunto de salarios. Prior tragó dificultosamente saliva. Tenía la vaga sensación de estar soñando, como si inadvertidamente, hubiera ingerido una dosis muy pequeña de alucinógeno. Echó por la borda todas las precauciones, y se lanzó directamente al fondo de sus problemas. Señor Boyd, Mateu cree que el óleo Cosmic está. Esto. Detrás de las interferencias en nuestro programa debido a que desearían tener otro bloque de publicidad pura en su lugar, y recibirían con agrado cualquier posibilidad de romper el contrato que tienen con nosotros. Me pregunto si esta oferta de tiempo de los ordenadores federales podría extenderse a ayudarnos en nuestros intentos de evaluar el problema. Oh, por supuesto, señor Prior, dijo Boyd con voz melosa. Exceder su actual índice de publicidad infringiría la Carta de Comunicaciones Planetarias, y nosotros naturalmente no lo permitiríamos. Exultante, Prior hizo una promesa particular de comprarle a Boyd su próximo par de orejas. Esto es un trato, dijo firmemente. Sí, señor. Es casi definitivamente un trato. Capítulo 37. Fórmula encontrada en una botella. Ingrediente activo. R250 miligramos por cápsula dis y Coca-Cola 3'2 para bufotenina complejo tartrato exitol en un medio separador anidro y cápsulas neutras de gelatina. Capítulo 38. Si se enfrenta usted con un fiasco, entonces mejor que lleve gafas, a fin de que al menos pueda agafar adecuadamente su contenido para degustarlo. Un desalentado silencio siguió a la marcha de Laila y Flamen. Finalmente, Dan dijo, con el aire desesperado de alguien que quiere salvar todo lo posible de un naufragio. Bien, doctora Spuelstra, únicamente puedo suponer que han sido las condiciones especiales de trabajar en un hospital mental las que han arrojado a Laila fuera de su órbita regular. Espero que no juzgara usted. Hola. ¿Por qué esas caras largas? Pensé que la demostración había sido un tremendo éxito. Todos se volvieron para mirar al que había hablado. Riddett acababa de aparecer en el umbral y avanzaba con los dedos preparados para enviarle un beso a Ariadna. ¿Qué más puede pedírsele a una pitonisa? Prosiguió, excepto que sus oráculos sean tan claros que uno no tenga que romperse la cabeza con ellos. Usted debe de ser Dan Kasser, supongo. El maquero. Me alegra conocerle. Me llamo James Riddett y trabajo aquí. Deduzco que su joven amiga se sintió muy impresionada con Mateu Flamen. Eh. Tras observar que se han ido juntos, predigo una aparición personal suya en la tríe V, a nivel planetario, y como resultado de ello. Jim, eres un maníaco. Exclamó Ariadna. ¿Qué te ocurre? Olvida eso. No estoy de humor. Falso. Crees que no lo estás, pero realmente lo estás. Hubiera debido darme cuenta de ello por mí mismo, pero fue necesaria una pitonisa para revelarme la verdad. Independientemente de que Ariadna se ponga en contacto de nuevo con ustedes, señor Kasser, le aseguro que yo sí lo haré. Jim, cállate. Gritó Ariadna. No lo haré. Es culpa tuya. ¿Tú me prohibiste asistir a la sesión en persona? No. Si me hubieras permitido estar, quizá hubiera descubierto acerca de mí algo tan revelador como lo que yo he descubierto acerca de ti. Pero dígame, señor Kasser. ¿Por qué la aboceteó usted y la sacó de su trance? Terriblemente embarazado ante lo obvio que resultaba, por la expresión de Ariadna, lo trastornada que estaba por el comportamiento de Riddett, Dan dijo vacilante. Bueno, esto. Bien, supongo que observó usted que después del primer par de oráculos ella cayó en un círculo recurrente, mientras yo estaba haciendo eso y aquello me encontré un nombre, que esto y eso otro. Eso es lo que llaman una trampa de eco. Uno no puede dejar que una cosa así siga adelante. He oído de pitonisas que cayeron en una de ellas y nunca lograron salir. Entiendo, asintió Riddett. Curioso. Nunca antes había pensado en las pitonisas como en alguien sujeto a los azares de la profesión. Pero creo que nunca las había tomado demasiado en serio. A partir de ahora, sin embargo, le aseguro que no voy a volver a subestimarlas. Dan le dirigió una pálida sonrisa de apreciación. Hubo una pausa. Cuando quedó claro que no iba a decirse nada más, recogió su grabadora y se dirigió a Ariadna. Doy por supuesto que lo son horarios. Les serán enviados tal como acordamos, restalló Ariadna. Bien. Bien, entonces eso es todo, supongo. Buenas tardes. Apenas hubo desaparecido, Ariadna se volvió para enfrentarse a Riddett. ¿Y qué demonios ocurre contigo? Llameo. No tengo ya bastantes problemas sin tenerte a ti actuando como un estúpido. Flamen acaba de amenazar con llevarse a su esposa. ¿Y por qué debería importarte eso? ¿Está bajo contrato privado? No. Así que podemos sacar un buen provecho de ello. Además, cualquier hombre que se interesara realmente por su esposa sentiría lo mismo que el después de ver lo que le han hecho unos cuantos meses de tratamiento aquí. Jim. Palideció, horrorizada. El doctor Mokshak puede estar escuchando. No lo que estamos diciendo ahora. Esta mañana hice venir a Harry Madison para que reparara mi roba escritorio, y lo dotó de algunos artilugios nuevos realmente interesantes. Vamos. Suelta todo lo que tienes dentro sin preocuparte. No hay nadie que pueda escucharte excepto yo. Ella se lo quedó mirando un largo instante, la boca enormemente abierta. Cuando él alargó una mano para tomar la suya y llevársela de allí, ella lo siguió como un niño confiado. Capítulo 39. Pensamiento que cruzó repetidamente la mente del capitán Gordon Calorimer en su camino a casa, tras supervisar los ejercicios vespertinos del grupo de defensa urbana al que pertenece Lionel Prior. ¿De qué infierno sirve intentar mantener la seguridad interna sin migración hace algo tan estúpido como permitir a Morton Lennigo que entre en el país? Y cuando uno tiene que enfrentarse con una pandilla de incompetentes del culo, como los míos esta tarde. Capítulo 40. El vuelo del Urgón. Yo soy el que ha perdido la cabeza, pensó Flamen mientras ajustaba los controles de su deslizador conectándolos a las computadoras de ordenamiento del tráfico, y aguardaba que le hicieran un hueco en el esquema general. ¿Cuál es la penalización por romper el contrato mes a mes de la hospitalización de Celia? ¿Un cuarto de millón? Como si no tuviera ya bastantes problemas, murmuró. A su lado, hundida en la esquina del asiento, como un pajarillo asustadola y la jugueteaba con el dobladillo de su yash, y o bien no le oyó o lo ignoró. Cuando el deslizador se alzó por encima de las torres que rodeaban el hospital, sin embargo, suspiró audiblemente y se relajó. Flamen la miró de soslayo. ¿Qué la hizo dedicarse a mencionar a mi esposa? Preguntó. ¿Cuándo? Oh, quiere decir mientras estaba profetizando. ¿Lo hice? Flamen suspiró. Me gustaría saber qué puedo hacer con todo esto. ¿Es usted simplemente una actriz lista? ¿Se trata tan solo de un truco hábilmente dispuesto? ¿Sabía que había oído el nombre de Dan Kasser antes, en algún lugar, y mientras salíamos lo he situado? ¿Era el mag de Mishaela Waxendel? ¿Verdad? Sí. Él le proporcionó toda su fortuna, pero ella ha seguido siendo un fraude. Siempre lo fue. Y parece que nunca tuvo la delicadeza de darle una tajada de sus beneficios al tipo, que la lanzó. ¿La ha conocido alguna vez? No. A Dan no le gusta ni siquiera que se hable de ella. No me sorprende. Es una mujer que pura y simplemente me repele. Una vez más consideró, y desechó, la idea de preparar un programa sobre ella. No había nada que pudiera revelar acerca de ella, por desagradable que fuera, que el público no supiera ya. Además, si las cosas seguían tal como estaban yendo actualmente, no habría programa de Mateu Flamen por mucho tiempo. Ni siquiera se atrevía a pensar en cómo sería su enfrentamiento con prior mañana por la mañana cuando, además de la disputa de hoy, el otro descubriera que había programado material sobre el cual ni siquiera había efectuado ninguna consulta, y Griega ni siquiera lo había sometido a aceptabilidad antes de hacerlo seguir adelante. Pero seguía decidido a utilizarlo. ¿Había conseguido algún metraje excelente? Se podrían llenar con él unos buenos cuatro minutos. Además, una publicidad gratuita así quizá ayudará a ablandar a Mopsack y sus colegas si se habían ofendido acerca de su estallido respecto a Celia. Y sin embargo, Celia. Agitó la cabeza. No servía de nada seguir pretendiendo que tenía el corazón roto por su separación, ni siquiera fingir que se había sorprendido cuando su internamiento se había revelado necesario. Durante meses ella había parecido vivir tan solo cuando se peleaban, y eso no era normal en ninguna escala de valores. Sin embargo, había sido un terrible shock descubrir que ella se mostraba completamente fría hacia él, que a fin de cuentas seguía siendo su esposo, como si se enfrentara a un total desconocido. A su lado, Laila estaba trasteando con algo. Con el rabillo del ojo la vio sacar del bolsillo de su nix la botellita plana de la que había tenido un atisbo antes, y deslizaría en la bolsa de su yash. ¿Qué es eso? Preguntó. Se refiere a las Sips. Sips. Una abreviatura de, píldoras sibilinas. Aquí están. Le tendió la botellita. Llevaba una chillona etiqueta amarilla con el nombre de una famosa compañía farmacéutica impreso en ella. Flamen leyó lentamente la etiqueta. Dios mío, si eso es lo que realmente pienso que es. ¿Quiere decir que realmente tomó usted 250 miligramos de eso hace menos de una hora, y salió usted de la habitación por su propio pie? Digamos que se quemó durante el trance, o al menos eso supongo. Pero es más bien fuerte para alguien que no esté acostumbrado a ello. Dan lo probó en una ocasión, y fue enviado a una órbita tan alta que pensé que nunca iba a volver a bajar. Quizá no lo hizo. A bofetearme para sacarme del trance. El maldito estúpido. ¿Y compra usted esto en la farmacia? Bueno, no se trata de algo que no pueda fabricarse en el horno de su cocina, dijo Laila ásperamente. Se supone que está hecho a partir de la fórmula de Diana Spitz, la primera de las grandes pitonisas. A finales del siglo pasado, me dijo alguien. Realmente asombrado, Flamen le devolvió la botella. Está bien, la creo. No sabe usted lo que está diciendo cuando se haya en trance. Nadie puede permanecer consciente cargado de este modo. Así que cuénteme lo que se supone que dije acerca de su esposa. ¿Y por qué debería haberla mencionado, de todos modos? Estaba allí, entre el público. ¿Quiere decir que la doctora qué? Oh, no. Los ojos de Laila se abrieron enormemente. Dios mío. Lo siento terriblemente señor Flamen. Estaba. Esto. Distraída. Simplemente no me di cuenta. ¿Se trata de algo grave? Cuando la llevaron allí me aseguraron que no lo era. Pero. Pero maldita sea. Conozco a mi propia esposa mejor que pueda nunca a cualquier doctor, y expertos o no expertos digo que no está mejor desde que ingresó en el Ginsberg, sino peor. Hablando de ello. Se interrumpió. ¿Cuáles podían ser las consecuencias? Si se demostraba que uno de los pacientes de Mokshak había empeorado demostrablemente como resultado de su tratamiento? Una irresistible marea de excitación llenó la mente de Flamen. Nunca había hurgado en una vaca sagrada de ese tamaño desde. Bien, quizá desde el asunto que le había garantizado su promoción desde una emisora local hasta una red a nivel mundial, hacía cinco años. Sí, dijo en voz alta. Sí, lo haré. Ya es hora de que alguien le tire de la barba al doctor Mokshak. Entonces puede empezar usted diciéndole a la gente, que hay en el Ginsberg un hombre que es mucho más racional que el director. ¿Qué? ¿Quién? Flamen volvió bruscamente la cabeza. Laila había apoyado las manos en sus sienes y estaba oscilando, aturdida. Yo. No lo sé. Supongo que esta vez no he quemado totalmente la SIP, con Dan despertándome de un bofetón. Me oí a mí misma diciendo eso, pero no sé por qué lo dije, y no sé a quién me refiero. ¿Uno de los pacientes? Yo. Sí. Laila intentó frotarse la frente a través de la molesta capucha del Yash, descubrió que no podía, y en un acceso de rabia se arrancó el torpe atuendo. Oh, esta cosa es horrible. Dan dice que tengo que llevarla durante todo el tiempo, porque de otro modo el seguro queda invalidado. Pero él no tiene que ir de un lado para otro medio asfixiado. Cristo, me he sentido tan asustada de pronto. Nunca me sentí así tras un trance, antes. ¿Tiene usted algún tranca aquí? Por supuesto. Flamen accionó el distribuidor. Ella tomó la píldora y se la tragó en seco. Ya está, dijo finalmente. Lo siento. Me hubiera gustado poder decirle más, pero no podía seguir soportando la presión. Flamen vaciló. ¿No le gustó el Ginsberg? Eso resulta obvio, dijo finalmente. Me retuerce las tripas. ¿Por qué? No lo sé. La voz de Laila era nuevamente firme, y consideró la pregunta desapasionadamente. No me gustó la atmósfera cuando llegué. Dan dijo que tenía algo que ver con las secreciones epidérmicas de los pacientes, pero no era algo que yo pudiera oler, sino más bien. Oh, no puedo definirlo. ¿Acaso las pitonisas son sensibles a cosas, que otra gente no capta, ni siquiera cuando se halla en trance? Bueno, supongo que a veces capto cosas. Pero es algo que también hacen algunas amigas mías que no son pitonisas. Hubo una pausa. En el intervalo, Flamen estudió varias vías a través de las cuales podía meter un gato en el palomar de Mopsac, y llegó a la deprimente conclusión de que si deseaba probar que el tratamiento que estaba recibiendo había hecho que Celia empeorara en vez de mejorar, probablemente iba a tener que evaluarla. Y una evaluación computarizada de la personalidad era algo terriblemente caro, reservado normalmente para individuos tales como personalidades gubernamentales o grandes ejecutivos de gigantescas corporaciones de cuyo buen juicio dependía la suerte de millones. Sin embargo, quizás sus propios ordenadores pudieran sugerir una alternativa. No eran lo mejor del mundo, pero estaban excepcionalmente bien alimentados con información. Y estaba también aquella sorprendente alusión de Laila acerca de un hombre mucho más cuerdo que el director en el Ginsberg. Aquello podía señalar un camino a seguir. ¿Puede imaginar usted a veces lo que significan sus oráculos? Preguntó. Oh, a veces. Entonces, conozco muy bien los atajos que utiliza mi subconsciente. ¿Cree usted poder identificar a la persona que mencionó hace un momento, al hombre que es más racional que Moxac? Laila estudió la pregunta con una expresión de duda. Nunca había visto antes a ninguna de las personas que formaban el público de hoy, dijo finalmente. Pero supongo que tal vez pueda detectar algún indicio útil. Tendría que oír la grabación, por supuesto. Eso es lo más importante. ¿Cree que podría escuchar la suya? Solo Dios sabe cuándo volverá Dan a casa con la grabación que hizo él. Por supuesto que puede. Ahora mismo, si quiere. Además, creo que es justo que usted la vea antes de ser transmitida, en caso de que haya algo que prefiera que no use. Bien. Si es que a usted no le importa venir sola a mi casa. Laila dejó escapar una risita irónica. ¿Cree que soy una neopuritana? Ese es un lujo que no puedo permitirme. Sí, supongo que sí, asintió Flamen. No es la actitud, sino lo que hay que hacer para mantenerla. Hum. No había pensado en ello de esta forma, pero encaja. Las ropas extra que hay que comprar con mayor cantidad de tejido en ellas, las comreds extra. De modo que uno no tenga que estar nunca solo en una habitación con nadie, sino que pueda tratar con ellos a distancia. No estaba pensando en eso, interrumpió Laila. Quería decirle simplemente que no puede existir una pitonisa puritana. ¿El subconsciente es completamente amoral? No. Dice la verdad, y... Bien, como dicen, la verdad es una dama desnuda. Si yo pudiera, tomaría eso literalmente y nunca llevaría nada excepto joyas. Ni siquiera nix como esos. Es sorprendente lo que ayuda. Le diré algo muy curioso para probarlo. Fui enviada a una escuela muy tradicional, con uniformes y todo lo demás, increíblemente victoriana, y yo jamás tuve la más ligera sospecha de que podía llegar a convertirme en una pitonisa hasta que me fugué de él. Vine a Nueva York, no tenía ni un centavo. Dormía en el suelo en casa de desconocidos, me cubría prácticamente con harapos, porque mis ropas estaban rompiendo, y de pronto, cuando llevaba encima más suciedad que ropa, van. Ahí estaba el talento. Al principio me asustó, pero me adapté. Y finalmente, tras conocer a Dan, empecé a imaginar cómo podía aumentarlo. ¿Cómo? Su hermoso rostro se agrió como nata a la que se le echa zumo de limón. Usted no es un niño, señor Flamen. ¿Cómo infiernos cree usted que aprende alguien a identificarse con el máximo número de gente? Hace lo que hacen los otros. Se muere de hambre con ellos, duerme con ellos, come y bebe con ellos, deja que hagan con una lo que desean hacer, y no los enjuicia por nada de ello. Pero no imagino que este modo de ver las cosas le guste. ¿Por qué no? Lo siento. No quería ser ofensiva. Pero tal como veo las cosas. Infiernos. Lo admito, nunca he visto su programa. Ni siquiera tenía mostré y hubiera en el apartamento hasta ayer, cuando uno de los amigos de Dan nos regaló la suya vieja. ¿Pero es usted un hurgón? ¿Y no se ganan la vida los hurgones señalando a la gente con el dedo para que la masiva audiencia de libidinosos moralistas de mentes estrechas pueda fingir que está horrorizada? Sí, yo en juicio, dijo Flamen tras una pausa. Pero al menos me gusta pensar que mis víctimas se merecen lo que reciben. Mentirosos, timadores, engreídos, constructores de imperios de escasamente, y mucho apetito de poder. No soporto a los hipócritas. Dudo que usted pueda. Espero que eso que me dice sea cierto, murmuró ella. Me gustaría que usted me gustará. Siempre deseo que la gente me guste. Y a mí me gusta gustar. El problema es que en mi oficio no importa lo cuidadosamente que elija mis blancos, los espectadores siempre pueden resultar salpicados, y eso hace que todo el mundo se muestre. Esto. Desconfiado. Flamen se inclinó hacia adelante y observó el hermoso conjunto de espaciadas y modernas casas, que estaban sobrevolando. Ya casi hemos llegado. Aterrizaremos en un minuto. Capítulo 41. Dijo su audiencia, y apagaron el aparato. Capítulo 42. Perielio. Me gustas mucho más en la fase veraniega de tu órbita, dijo Riddeth, acariciando el pelo de Ariadna. En respuesta, ella hundió sus dientes en la parte carnosa de su brazo, y él se apartó con un grito. Eres siempre tan pagado de ti mismo cuando has descargado tus tensiones sobre mí. Restalló. Pero no pienses que estoy completamente indefensa, sin embargo. Ni siquiera ahora. Riddeth suspiró, frotándose las señales en forma de herradura dejadas por el mordisco. Ella se sentó y dejó colgar sus pies por el borde de la mesa camilla de exploraciones. No era tan lujosa como una cama, pero había servido igualmente. ¿Estás seguro de que esa cosa está desconectada? Preguntó por quinta o sexta vez, señalando al roba escritorio. Sí, sí y sí, murmuró Riddeth. Te lo dije, cuando Ari lo arregló, lo hizo de forma distinta al habitual. Tenemos que sacar a ese hombre de este ambiente asfixiante. Posee talentos que... Oh, no importa. Lo que deseaba era hablar de ti. ¿No puedes pensar en otra cosa más que en defenderte? No es racional gozar de la propia vulnerabilidad. Menos racional es actuar bajo la suposición paranoide de que todo el mundo pretende hacerte daño. ¿Y qué otra cosa estás haciendo cuando penetras en los traumas básicos de un paciente, sino tomar ventaja de su vulnerabilidad? Tú y tu lógica artificiosa, dijo Ariadna malhumoradamente. ¿Es preciso efectuar una incisión, para curar una hernia o una úlcera perforada? No. Pero tú no vas por ahí con la piel de grandes heridas abiertas colgando para el caso de que alguien tenga que hurgar en tus órganos internos. Como tampoco voy por ahí llevando una resonante armadura. Aunque te aseguro que alguna gente trata sus ropas como si fueran una armadura, y dan la impresión de estar siempre en guardia. Pero... ¿Cuál es el arquetipo del hombre perfectamente defendido? Es el catatónico. Eso suena como uno de los argumentos de Conroy. Aplausos. Dijo burlonamente Ridet. De hecho, lo es. Siempre creí que era una impresionante comparación, y sigo creyéndolo. Pero dime. No, espera. Alzó una mano para impedir su interrupción. Seriamente, Ariadna. ¿Qué es lo que te hizo desmoronarte de la forma en que lo hiciste? ¿Lo sabes? Siempre estás hablando de que hay que mantenerse distanciado de las propias emociones, y admito que es bueno no estar a su merced. Tú has hecho saltar tu válvula de seguridad, y eso fue maravilloso, y me gustaría poder decirte lo bueno que fue. Pero... ¿Qué crees que hizo que ocurriera? Estoy jugando limpio. Creo que sé cómo lo conseguí, y estoy dándote la oportunidad de descubrirlo tú misma a fin de que si lo deseas puedas protegerte contra una repetición en el futuro. Ella se pellizcó pensativamente el labio inferior. Dándose cuenta de lo que estaba haciendo, retiró furiosamente la mano. Yo... Bueno, supongo que fue tu seguridad. Me hallaba en un estado más bien confuso, y frente a tu absoluta seguridad la idea de discutir contigo tras todo lo demás se me hizo insoportable. Era demasiado. Sí, esa fue mi conclusión. Ahora hay algo más que quiero saber. Riddeth, sentado, se inclinó hacia adelante, rodeándose las rodillas con los brazos. ¿Qué te hizo sentir que la sesión con la pitonisa había ido mal? Yo tuve la impresión de que para una primera prueba fue un notable éxito, y que debería ser repetido tan pronto como sea posible. No se suponía que terminara de la forma en que lo hizo, con su maquero abofeteándola. Se suponía que duraría una media hora. Y por un momento me sentí aterrada. ¿Sabes la droga que utilizan esas chicas para entrar en trance? Sí, las píldoras sibilinas. Se lo pregunté a mi roba escritorio. Esa chica debe de tener un metabolismo fantástico para recuperarse sin nada peor que un acceso de irritación. Pero aparentemente se trata de un fenómeno bien documentado. Hay gran número de referencias al respecto en la literatura médica. ¿No te documentaste por anticipado? Naturalmente que lo hice. Pero. Ariadna se mordió los labios. Una cosa es leer acerca de ello, y otra verlo ocurrir ante tus ojos. Supongo que debió de impresionarme mucho, y cuando Flamen se quejó acerca del estado de su esposa no le respondí de una forma educada precisamente, y entonces él se fue con su amenaza de sacarla de aquí. Ya puedo imaginar a Mokshak chillándome acerca de eso. Y tú me cogiste en el momento preciso, cuando estaba completamente abierta. Y tú lo sabías muy bien. ¿Verdad? Sí. Pero no voy a disculparme por ello. No espero que lo hagas. Se levantó agitando la cabeza, y tomó sus ropas y empezó a ponérselas. Capítulo 43. Un ejemplo notable, tomado de la vida misma, ilustrando la observación de Xavier Conroy acerca del hombre perfectamente defendido. Como consecuencia de la declaración de independencia de Paraguay con respecto a España, el doctor Francia, el dictador conocido como el Supremo, adoptó una sencilla política exterior, no se permitía a nadie entrar en el país o abandonarlo, y el comercio exterior estaba absolutamente prohibido. Capítulo 44. Una firme decisión de entrar en los negocios por la puerta grande. Oh, así que esa es su esposa. Exclamó Laila, arrastrando tras ella su jazz por el suelo mientras cruzaba la sala de estar de Flamen hacia el lugar de honor, donde una imagen animada de Celia grabada en cinta sin fin repetía interminablemente su ciclo. Ahora la reconozco. Es una terrible pena. Es tan encantadora. Gracias, murmuró Flamen. Pero su carácter no es tan bueno como podría pensar usted viéndola. Me temo. Pero por supuesto todo ello, o casi todo, tiene que ser debido a su condición. No importa. Siéntese. Disque una bebida, la que le guste. Había sacado las bobinas de cinta de las cámaras, dejando estas en el deslizador. Las encajó en el alvéolo de alimentación del aparato reproductor, y aguardó al débil zumbido, que indicaba que el mecanismo había establecido la sincronización. Todo el material está en el orden en que fue grabado, por supuesto, advirtió. Me saltaré el principio y buscaré directamente el momento en el que usted empezó a profetizar. Yo. La comrezumbo. Maldita sea. No estoy. Le dijo el automatismo. Prioridad a Ablebaker. Contestó la voz de Prior, y la pantalla se iluminó para mostrar su rostro. Estaba a punto de decir algo más cuando se dio cuenta de que Flamen no estaba solo. Abrió mucho la boca. Mateu. ¿Te has vuelto loco hoy? Podía ser una llamada de un director de la Holocosmitch, o de cualquier otra persona con prioridad Ablebaker sobre tu aparato. Y estás casado, maldita sea. Con mi germana. Como todos los neopuritanos, tienes una mente como una cloaca al aire libre, dijo Flamen cansadamente. Pero puesto que estás en comunicación, mejor sigue. Esta es Laila Clay, la pitonisa. Estaba actuando en el Ginsberg y grabé su trance. Ahora íbamos a pasarlo y ver si podemos utilizar algo de él para la emisión de mañana. Prior se mostró instantáneamente alarmado. ¿Y la ética médica? ¿Es usted una profesional médica registrada? Preguntó Flamen a Laila. Ella negó desconcertada con la cabeza. Estupendo. Entonces no hay ningún problema por ese lado. Y tengo registradas autorizaciones de todos los pacientes y del personal médico. Deja de preocuparte. Pero ya que te tengo aquí, hay dos o tres cosas que quiero decir. En primer lugar, te debo una disculpa por lo de esta mañana. No veía dónde querías llegar. Hubiera debido comportarme de otro modo muy distinto a como lo hice. En vez de ablandarse, Prior pareció aún más inquieto. Bien. ¿Crees que debemos hablar de asuntos privados con? ¿Con una desconocida escuchando? Lionel, estuve observando el trabajo de la señorita Clay esta tarde. Te lo diré claramente, no hay secretos cuando esa chica está por los alrededores. Y de todos modos, a mí no me importa. Me he ganado la vida durante años extrayendo esqueletos de los armarios de la gente. Sería hipócrita por mi parte pretender que yo no tengo ninguno. Así que disculpa por lo que te dije esta mañana. De acuerdo. Es precisamente por eso por lo que te llamo. He recogido los pedazos por ti. Un asomo de presunción asomó en la expresión de Prior. Pero no voy a hablar de nada de eso en público, si no te importa. Mire, si molesto. Dijo Laila, poniéndose vivamente en pie. Usted quédese donde está, dijo Flamen. Deseo hablar por un momento del Ginsberg. Lionel. ¿Sabes algo acerca de los métodos de Mokshak, o siempre has creído a pies juntillas en su reputación como en la de Eselar, que tienes? Prior enrojeció como un tomate. Mateu, si vas a rebajarte hasta el punto de hacer bromas tan estúpidas como esa. Lionel, quiero saberlo. Vi a Celia esta tarde, y está convirtiéndose en un vegetal. ¿Tienes alguna idea de lo que le hacen a la gente ahí dentro? Sí, por supuesto que sí. Lo verifique muy cuidadosamente, y supongo que tuvieras debido hacer lo mismo. Mokshak trata a sus pacientes de acuerdo con las más avanzadas técnicas terapéuticas modernas. Para cada paciente extrae un perfil de personalidad especialmente computarizado, y luego los ordenadores diseñan una curva de normalidad hacia la cual es dirigido con suavidad de la y el comportamiento aberrante a través de varios métodos tales como. Bueno, yo soy un lego en esas materias, naturalmente, pero tengo entendido que utilizan medicamentos, y hizo un gesto amplio. Sea como sea, intentan ayudar a los pacientes a confiar de nuevo en sí mismos. Suena más bien como si confeccionaran camisas de fuerza, y recortaran a los pobres diablos por todos lados hasta que encajen en ellas, dijo Laila, y se llevó una mano a la boca. Oh. Lo siento. No pretendía inmiscuirme. Flamen le dirigió una pensativa mirada. Sí, cuanto más pienso en ello más creo que tiene usted razón. Lionel. ¿Cuándo puedo sacar a Celia de ahí? A finales de mes, por supuesto, cuando haya que renovar el contrato. A menos que dispongas de un cuarto de millón en buenos billetes para pagar la cláusula de penalización, si quieres hacerlo antes. Pero. ¿Hay algo que me prohíba hacer que su caso, sea analizado por ordenadores independientes? Precisamente en estos momentos no hay prácticamente nada que tú no puedas hacer analizar por ordenadores, dijo Prior, y Flamen se dio cuenta demasiado tarde de que su cuñado ardía en deseos de transmitirle las noticias que tenía. Vamos, suéltalo. Dijo bruscamente. Yo respondo por la señorita Clay. Bueno. Oh, de acuerdo. ¿Qué te parece disponer de acceso y tiempo libre en los ordenadores federales? Se echó ligeramente hacia atrás, y sonrió satisfecho ante la expresión del rostro de Flamen. ¿Estás hablando en serio? Por supuesto. Hay condiciones. Pero ya te hablaré de ellas más tarde. El trato vale la pena. Cristo, tiene que valerlo. ¿Cuál es el límite? Todo lo que necesitemos para resolver el problema del sabotaje. Más incluso. No hay límite. En ese caso, dijo Flamen con enorme satisfacción, el sabotaje no es lo único que voy a resolver. Hay también una pequeña cosilla. Capítulo 45. El sonido de un código al ser roto es normalmente el mismo que el de alguien haciendo chasquear los dedos. Y eso de lo que habló su maquero, dijo Ariadna. Una trampa de eco. Se estremeció. Parecía querer decir que la mente puede quedar atrapada sobre un tema una y otra vez, como una cinta sin fin. Jim, tú extrajiste algo de sentido a lo que dijo. ¿Verdad? Tú también, si admitieras el hecho. No fue solo el verla seguir en pie cuando hubiera debido ser incapaz siquiera de moverse lo que te trastornó. Empezó antes, cuando ella te advirtió de que, venir e ir, significan también, sufrir. Es un diagnóstico de tus trastornos clásicamente exacto. Tú eres una mujer altamente sexual, y no puedes eliminar ese hecho simplemente intentando alcanzar una órbita cometaria y pasando la mayor parte de tu vida muy lejos del sol. El sol. Ariadna rió secamente. Odiaría tenerte a ti como la luz de mi vida. Imperturbable, Riddeth prosiguió. El sol da la vida. La sal de la vida. Un retruécano de segundo orden. Estás intentando negar un fuerte instinto maternal surgido del disfrute y el placer, y eso es lo que causa todos tus trastornos, a menos que... Oh, eso es un pueril juego de salón. Lo siento. La miró fijamente. ¿Estás poniendo en duda un análisis de ordenador extraído de tu propio dossier? ¿Has tenido la osadía de escarbar en mi dossier personal? Por supuesto que no. Pero tan pronto como ella terminó de profetizar le pedí a mi robescritorio que identificara a quienes se referían más probablemente cada una de las secciones de su oráculo, y a ti te nombró inmediatamente. En cuanto a los demás. No, piensa un poco en ello, deberías ser capaz de descubrir al menos a uno de los otros dos. Siempre se ha dicho que las pitonisas hablaban con acertijos, pero sospeché de dos de sus destinatarios antes incluso de que los ordenadores los confirmaran. Será mejor que me siente, murmuró Ariadna, y se dirigió hacia una silla. Tragando dificultosamente saliva, prosiguió, Bien, supongo que uno de ellos era Celia Prior Flamen. Flamen. Naturalmente. La madre superiora. La prioresa. Pero no hay nada destacable acerca de eso. Flamen es una figura pública, y aunque no creo que él haga alarde de que su esposa se haya aquí, no es difícil saberlo. Y estar segura de que se hallaba entre la audiencia. No se vistió de verde hasta esta mañana. Sí, pero... No estoy discutiendo, cortorridet. Tan solo estoy diciendo que el oráculo es un buen diagnóstico encapsulado. Ella odia el que su marido se dedique únicamente a su carrera. No. Hum. Sí, entiendo, Hamlet la ignoraba, significando que su esposo está siempre en el centro del escenario. Concuerda, te lo admito. ¿Qué más dijo? ¿Algo acerca de envidiar a Ofelia? Exactamente. Sin mencionar, y luego todo terminó. Ella quedó recluida aquí. Como una monja enclaustrada. Según la terminología imaginada por Mopsack, las células del Ginsberg se llaman retiros. Así que en esencia lo que la pitonisa dijo, y los ordenadores parecen haber confirmado, es que ella nunca hubiera debido ser traída aquí porque en cerrarla la permite alimentarse con una dieta de autocompasión. ¿No te hace sentir eso un poco más feliz de que Flamen nos haya amenazado con sacarla de aquí? Bueno, obviamente, si los ordenadores dicen que ella estará mejor fuera. Pero, ¿cómo la ayudará al enviarla de vuelta a su marido? Principalmente era su compañía lo que ella no podía soportar. Busquemos pues una alternativa. Yo no sé lo que ella necesita, pero tiene que ser algo que la permita expresar sus más violentas emociones. Uno no puede escapar de las tensiones autogeneradas huyendo del estrés exterior. En un caso como el suyo se necesita la presión externa como una fuente de distracción. Comprobar eso, murmuró Ariadna. Pero aceptar la palabra de una pitonisa. ¿Qué va a decir Mopsack? Va a llorar la pérdida de una paciente. Siempre lo hace. Pero no tienes que aceptar su palabra sin apoyos. Mopsack difícilmente podrá cuestionar el juicio de sus bienamados ordenadores. Todo lo que ha hecho Laila Kiley ha sido dirigir nuestra atención hacia lugares a los que antes no habíamos mirado. Fue una idea genial la tuya. ¿Sabes? Quizá debiera haber una pitonisa en el personal de todos los hospitales mentales. Ella le dirigió una pálida sonrisa. ¿Quién era el tercer sujeto? Dijo tras una pausa. No puedo imaginarlo. Para ser sincero, creo que yo tampoco lo imaginé. Aunque lo tenía en mente, puesto que siempre lo tengo en mente. Arrima Lison. ¿Qué? Ponme la grabación, por favor. No acabo de verlo en absoluto. Riddett dio instrucciones al roba escritorio para que lo hiciera, y cuando hubieron terminado una vez más de escuchar la aguda y clara voz de Laila mientras ascendía hacia un inexplicable clímax de terror, Ariadna agitó desconcertada la cabeza. El mayor de los mentirosos. Un hombre que no está muerto. ¿Qué conexión puede tener eso con Ari? Pregunté, y eso es lo que recibí a cambio. Riddett inspiró profundamente. La única conclusión a la que puedo llegar es que. Bien, quizá él les ha dicho a los ordenadores más de lo que nos ha dicho a nosotros. ¿Qué quieres decir? Mira, todo el mundo sabe que Henry Madison es apto para ser dado de alta desde hace meses, pero se haya atrapado aquí por una maraña de legalismos. No puede ser dado de alta como la ley exige porque el ejército no quiere saber nada de él. Yo no puedo darlo de alta bajo mi propia responsabilidad porque no es legal. Solo puedo responsabilizarme de él dentro de los muros de este hospital. Y es el único nígue en este lugar, lo cual significa que es evitado por la mayor parte de los demás pacientes. ¿No crees que no resulta extraño el que, pasando todo el día con sus máquinas, haya terminado por hacerlas sus confidentes? ¿Literalmente? Los ordenadores lo identificaron instantáneamente como el tercer sujeto. Obviamente saben más sobre él que yo. Puede que sepan más sobre él incluso que él mismo. ¿No debe ser la primera vez que ocurre algo así? Y hablando de ello. Su voz se arrastró hasta desaparecer, mientras se acariciaba pensativo la barba con dedos engarfiados. Sí. Acabo de recordar algo. Agitado, Riddet se tensó. Mira, mientras tú estabas arreglándolo todo para la pitonisa, le pregunté a mi roba escritorio lo que pensaba Moksack de Flamen yendo por ahí cargado con su equipo de grabación, y obtuve una respuesta que... Bien, francamente, en aquel momento pensé que se trataba de una especie de agudeza, y entonces se produjo algo que me distrajo, de modo que hasta ahora no he vuelto a pensar en ello. Ariadna. ¿Has conocido alguna vez a una máquina, que haga chistes? ¿Que haga chistes? Hizo eco ella, incrédula. No, por supuesto que no. En ese caso, no es tan solo sobre Madison que los automatismos saben más que yo, sino también sobre Moksack. Dios mío. Esto es terrible. Mirándole desconcertada, Ariadna dijo. Jim, tú. ¿Qué es lo que pasa? De pronto pareces distinto. Pareces viejo. No me sorprende, respondió él sombriamente. Veamos si puedo recuperar la grabación. Miró su reloj. La hora debió de ser. Pum. Oh, aproximadamente entre las 14.30 y las 15. Volviéndose hacia el roba escritorio, le ordenó que revisara las grabaciones, que había efectuado durante aquel periodo. Encuéntrame el pasaje relativo a las razones del Dr. Moksack para probar la presencia de Mateu Flamen, concluyó. Hubo una pausa. Obedientemente, la máquina emitió de nuevo el diálogo, puntuándolo con un tic-tackeo de fondo, que señalaba el tiempo. Read it. ¿Qué piensa Moksack de esta idea? Flamen grabando el show para una posible transmisión? Automatismo. Cualquier publicidad que pueda ayudar a disipar las aprehensiones generalizadas acerca de las condiciones en este hospital, donde tantos ciudadanos del estado de Nueva York van a pasar probablemente parte de su. Read it. Mira, no quiero un panfleto de relaciones públicas. No es lógico que Moksack esté de acuerdo con la publicidad, que puede proporcionarle un Urgón como Flamen y su emisión. La gente lo asocia principalmente con denuncias y escándalos. Así que. ¿Por qué debería Moksack dar su permiso para esta grabación? Automatismo. El Dr. Moksack aprueba cualquier cosa que pueda favorecer sus AM visiones personales. Read it. ¿Y cuáles son estas? Automatismo. Conseguir finalmente que toda la población del estado de Nueva York, y preferiblemente la de todos los Estados Unidos, se halle sometida a sus cuidados. Un clic cortó en seco el sonido grabado de la risita de Read it, pero esta vez aquello no le pareció en absoluto divertido. Capítulo 46. ¿Por qué es, después del acontecimiento? Incluso con las ventajas de un cierto grado de perspectiva histórica, como la que podemos esperar gozar desde nuestro punto de vista algunas décadas más tarde, no es fácil definir las razones por las que la sociedad de finales del siglo XX inició de forma tan violenta un proceso de fragmentación siguiendo a un periodo relativamente largo de consolidación y homogeneización. Dos factores hacen el análisis especialmente difícil, primero, la mente humana no está particularmente bien adaptada a reunir y sintetizar información procedente de fuentes separadas, por ejemplo la experiencia personal con el contenido de un libro de texto de historia, datos de una página impresa con los de la tria UV, y la pretendida simplicidad lineal de la era Gutenberg, si existió alguna vez, llegó a su fin antes de haber afectado a más de una minúscula proporción de la especie. Y segundo, el proceso no solamente está siguiendo adelante. Sino que se está acelerando. Sin embargo, uno puede señalar tentativamente tres causas principales que, como los acontecimientos tectónicos en los estratos profundos de la corteza terrestre, no solamente producen reverberaciones sobre enormes áreas, sino que realmente crean discontinuidades lo suficientemente agudas como para ser atribuidas a una causa única, lo que uno podría llamar deslizamientos de tierras psicológicos. El más impresionante de estos tres es, con mucho, el imprevisible rechazo de la racionalidad que nos ha abrumado. Quizá uno pueda argumentar que tal fenómeno había sido previsto a través de la adopción para esta subcultura técnicamente brillante, los nazis, de la Rassenwissenschaft, la huerteísle reprecientífica de Oberbiger, y similares dogmas incongruentes. Sin embargo, no fue hasta aproximadamente dos generaciones más tarde que el principio emergió en una forma completamente redondeada, y resultó claro que la más querida ambición de un gran número de ejemplares de nuestra especie era abdicar completamente del poder de la razón, idealmente, de gozar del mismo tipo de vida que una rata de laboratorio con electrodos implantados en los centros de placer de su cerebro, muriéndose alegremente de hambre al alcance de toda la comida y bebida que pudiera desear. Aproximadamente un 60% de los pacientes que se encuentran ahora en hospitales mentales por toda Norteamérica se hallan allí debido a que hicieron todo lo que pudieron por conseguir esta ambición con ayuda de drogas psicodélicas. Pero este no es el único nivel en el cual son detectables los efectos del proceso. Resulta notorio que una de las industrias punteras del siglo XXI es el negocio de amuletos e ídolos, encabezado por la multimillonaria corporación de Conio Manning, con su dominio absoluto de todos los enclaves NICS y de la mayor parte de los países excoloniales, y extendiéndose rápidamente a zonas supuestamente más sofisticadas bajo la fachada de firmas tales como Lares y Penates Inc. Por una vez resulta perfectamente claro el porqué de este éxito tan rápido y resonante. Nuestra sociedad ya no está gobernada por individualidades, sino por los titulares de oficinas. Su complejidad es tal que la situación de la persona media puede compararse con la del miembro de una tribu salvaje, con sus horizontes encerrados dentro de un valle, para quien el conocimiento del ciclo de las estaciones es una conquista intelectual difícil de conseguir, y cuya única reacción posible cuando se haya enfrentado con la sequía, o la inundación, o una plaga en las cosechas, es suponer la existencia de espíritus malvados a los que hay que aplacar mediante sacrificios y expiaciones. No existen, disponibles para el público, contrapartidas económicas a las predicciones meteorológicas. Los datos con los cuales podríamos establecerlas y transmitirlas por los medios de difusión se hallan celosamente guardados por los sacerdotes, que sirven a los dioses de las corporaciones, y los profanos se ven obligados a enfrentarse con las consecuencias físicas de misteriosas e incomprensibles estaciones. Tomémonos unas vacaciones. A nuestro regreso podremos descubrir que un punto de referencia urbano ha desaparecido tan completamente como si un terremoto hubiera borrado del mapa una montaña. Estrechamente ligado a este factor se halla el segundo, que puede ser denominado como la socialización de la paranoia. En una sola generación, la ansiedad individual motivada por nuestra incapacidad a enfrentarnos a los recursos combinados de las corporaciones computarizadas, agencias gubernamentales y otros cuerpos públicos, ha dado como resultado la proliferación de leyes contractuales, cuya industria se ha convertido en algo mucho más importante que la publicidad. Una simple compra puede convertirse en una disputa de semanas de duración subsecuente al sometimiento de un contrato a tres, cuatro o más consultores computarizados. Hay contratos para todo. Para un simple empaste dental, uno debe evaluar, discutir, corregir, y finalmente firmar un documento de cinco o seis mil palabras. Los padres firman contratos con las escuelas para la educación de sus hijos. Los doctores los redactan con sus pacientes, y si los pacientes están demasiado enfermos o demasiado alterados mentalmente como para someterse a un examen por ordenador, se niegan a seguir adelante con el tratamiento hasta que alguien que sea legalmente compost mentis se ofrezca para actuar como representante legal. En la más rica sociedad de toda la historia, nos comportamos como avaros aterrados por la idea de perder la más mínima moneda. Aceptando que detrás del sonriente rostro de ese vendedor, la grave simpatía de ese doctor, la formal autoridad de ese burócrata, yace el indescriptible poder de un ordenador megacerebral, nos vemos conducidos de una forma natural a rodearnos de símbolos de poder exclusivamente nuestros, y los más baratos y, podríamos decir, los más vividos de tales símbolos son las armas. Dos veces a lo largo de mi vida, he visto a mi país amenazado con volar en pedazos, como un neumático desgarrado, la primera vez durante las insurrecciones negras de principios de los 80, y de nuevo durante el gran miedo a la guerra de los 90. El primero de esos acontecimientos creó una nueva palabra nuestro idioma, y el segundo la clavó permanentemente en nuestras mentes. El monopolio fundado por Marcantonio Gatchek se haya deliberadamente estructurado según las líneas de una familia. Esa unidad social básica que un hombre siente que está defendiendo cuando instala ventanas imagen blindadas en vez del antiguo cristal, planta minas tan cuidadosamente como si fueran macizos de rosas en su jardín delantero. Y la técnica ha demostrado ser psicológicamente adecuada. Hoy en día la familia media cambia sus armas tan a menudo como nuestros abuelos cambiaban sus coches. Hace revisar sus granadas con tanta asiduidad como sus extintores. Marido, esposa y chicos pequeños acuden a los ejercicios de tiro del mismo modo, que la gente acostumbraba ir antes a los bolos. Se da por supuesto que esta noche, o mañana, o en cualquier momento, va a ser necesario matar a un hombre. Junto con la huida de la racionalidad y la socialización de la paranoia, existe un tercer factor que se relaciona con los dos anteriores. ¿A dónde se vuelve uno cuando las fuentes tradicionales de seguridad y confianza le fallan? El hombre necesita algún tipo de anca psicológica, como siempre lo ha necesitado. En algunos países se ha revelado posible mantener una imagen pública del gobierno, que cumple con esa necesidad, pero aquí eso queda descartado. Por un lado, la mayoría de los norteamericanos siempre han desconfiado de la interferencia del gobierno. El gobierno es algo muy lejano en un gran país, y nuestras raíces mentales se hunden mucho más en el tiempo, que el advenimiento de los actuales medios de comunicación de alta velocidad. Por otra parte, la monstruosa complejidad de nuestra sociedad hace imposible que un solo hombre, no importa lo bien intencionado que sea, consiga reformas importantes en el término de su mandato. Está alastrado por un excesivo peso de inercia administrativa. Además, los hombres bien intencionados ya no se presentan candidatos para esos puestos. Poseen demasiado buen sentido, como para exponerse al asesinato, y solamente los idiotas como nuestro actual jefe del Ejecutivo se dejan persuadir de vestir los ropajes de su alto cargo. La gente interesante no tiene sed de poder. Lo que puso el último clavo al ataúd de esa esperanza en particular, sin embargo, fueron las insurrecciones negras de los 80, que demostraron que las autoridades federales eran incapaces de controlar grandes secciones de sus propias ciudades, incluido Washington D.C. Las religiones organizadas fallaron también, espectacularmente, de forma simultánea con el gobierno y por razones muy parecidas, cuando se hizo evidente que los denominados, ateos, rivales de nuestra forma de vida no solo gozaban de una mayor lealtad sino que hacían un mejor uso de sus relativamente limitados recursos. La gente se encontró con que no le quedaba virtualmente nada excepto el ídolo del ordenador, en el cual los menos imaginativos tendieron a invertir sus excedentes de su por otro lado inservible fe, junto con un puñado de los que podrían ser denominados gurús. Doctores, psicólogos, sociólogos, cualquiera que hable como si comprendiera y pudiera controlar las fuerzas elementales que son captadas y temidas de forma universal. Para ilustrar lo absurdo en que se ha convertido el proceso, hay un elevado número de gente, que se llama a sí misma, conroyana, según mi propio nombre. Deseo afirmar aquí que lo hacen sin mi permiso y también, al menos en lo que a mí respecta, sin mi apoyo. No apruebo el que mi nombre, o el de cualquier otra persona, se ha tomado en vano. Preámbulo a las notas de lectura distribuidas por Xavier Conroy a los estudiantes, que siguen su curso de estudios americanos contemporáneos. Capítulo 47. Alegato de demencia. Finalmente, Ariadna lanzó una seca risa. Jim, no te estás tomando esto en serio. Has olvidado el hecho de que Harry Madison es después de todo un paciente aquí. No estoy realmente familiarizada con su caso, y sé que no dejas de decir que debería haber sido dado de alta hace mucho tiempo, pero seguramente tienes que suponer que hay buenas razones por las cuales no lo ha sido. Y sin duda, su tono se hizo más afirmativo, si se lleva tan bien con nuestros automatismos como para hacerles decir ese tipo de tonterías, eso no es síntoma de cordura precisamente. Es más bien lo opuesto. Riddett se dejó caer en su sillón como si sus piernas ya no siguieran sosteniéndole. Maddison no puede trastear con los bancos de datos centrales, dijo. Todo lo que puede hacer es efectuar ajustes en los periféricos, como eliminar circuitos sensores. Lo cual es lo que parece que ha hecho en mi roba escritorio. Para alcanzar los bancos centrales necesitas un código secreto IBM? Y por listo que pueda ser Harry me niego a creer que pueda llegar a deducir eso simplemente estudiando los periféricos. ¿No estás de acuerdo? Ese. Sí. Quiero decir, supongo que sí. Esta es mi pregunta. ¿Confías en los automatismos de aquí? Bueno. Sí o no. Una tiene que hacerlo. Restalló Ariadna. Riddett se inclinó hacia adelante. De acuerdo. Entonces, acabas de recibir un claro diagnóstico de megalomanía de esos automatismos dignos de confianza. ¿Hace apenas unos minutos aceptaste ciegamente lo que te dijeron acerca de los oráculos de la pitonisa? No. ¿Qué diferencia hay con este caso? Únicamente el sujeto. Jim, estás engañándote a ti mismo, dijo Ariadna firmemente. El sonido de cerraduras y contraventanas resonando por toda su mente, protegiéndola contra cualquier cosa indeseada, fue claramente audible en toda la habitación. Una vez más se convirtió en la fría y arquetípica figura de la doctora la cual estaban acostumbrados sus pacientes, incluso sus labios se fruncieron apartándose de la suave sensualidad de su reciente acto amoroso, mientras se dirigía hacia la puerta. Si estás tan ansioso de creerlo que tu roba escritorio puede decirte ahora que uno de nuestros pacientes ha trasteado con él, concluyó. Te sugiero que le pidas que te dé algunos datos concretos acerca de tus celos del doctor Mokshak. Se fue dando un portazo. Capítulo 48. Para todas las estaciones del M.C. Esta es una alerta rosa para las zonas este y norte de la ciudad de Nueva York, amarilla para todo el estado. Repetimos, rosa para el este y el norte de la ciudad de Nueva York. Se anticipaba que la manifestación de Patriotas X reunida en el Kennedy se dispersaría pacíficamente como consecuencia del anuncio de que Morton Lénigo había pasado los trámites de aduana inmigración, pero desgraciadamente las cosas no han resultado así. Un cierto número de encendidos discursos proclamaron que su admisión en el país era un anticipo de una mayor victoria Nick Blank. Los Patriotas X y otros extremistas están dirigiéndose hacia la ciudad de Nueva York utilizando transportes aéreos, terrestres, y probablemente por rapid runs. La mayoría están armados, muchos se hallan en órbita y son potencialmente violentos. Los grupos de defensa urbana deben permanecer en alerta, en alerta, en alerta. Aguarden órdenes de los oficiales del mantenimiento de seguridad interna. Repetimos, alerta rosa en el este y norte de la ciudad de Nueva York. Fin del mensaje, fin del mensaje, fin del mensaje. Estén atentos a futuros comunicados. Capítulo 49 Si tiene usted miedo a la oscuridad siempre puede llevar consigo una linterna, pero no hay ninguna protección portátil barata contra la soledad. En su camino al ascensor, Laila comprobó la com-red al extremo del pasillo. Como en la mayor parte de aquellos nuevos bloques de apartamentos baratos, era grande y fea y blindada, y se necesitaría una bomba para inutilizarla. Cuando metió la mano en la ranura de los mensajes, sin embargo, todo lo que encontró fue una mancha de fluido activador que se estaba ya secando. El servicio de mantenimiento había olvidado de nuevo poner una nueva carga de papel fax. No servía de nada tener el aparato en buen estado de funcionamiento, si no había nada sobre lo que grabar. Pero se sentía demasiado en baja forma, como para dejar que aquello le irritara. Su depresión se había asentado antes de abandonar el apartamento de Flamen, y se había agravado aún más al verle tan complacido con algo que ella no comprendía, el fruto de su críptica conversación con el hombre gordo llamado Lionel. El mundo se había vuelto bruscamente Chris y deslucido para ella. Quizá la culpa fuera de los efectos secundarios de las píldoras sibilinas, pero no tenía experiencias previas para juzgarlo. Nunca antes había sido arrancada del trance por la fuerza. Peor aún, jamás hubiera creído en la sola palabra de Dan, pero después de haber visto la grabación de Flamen no podía seguir discutiendo la necesidad de lo que había hecho. Las trampas de Echo habían representado la muerte, mental, sino física, y por lo tanto aún peor, de al menos tres pitonisas conocidas suyas. Así que los problemas que la preocupaban eran interminables, había caído en una trampa de Echo. ¿Por qué concebible razón? Tenía que enfrentarse a las inciertas consecuencias de intentar metabolizar lo que quedaba de la droga en un estado de no trance, y todo aquello había ocasionado que emitiera un oráculo durante el vuelo en dirección a la casa de Flamen. Aplicando su llave código, con su codificación magnética única, a la cerradura de la puerta del apartamento, luchó por decidir si la persona a la que se había referido era o no la misma cuya presencia la había conducido a la trampa de Echo. Por lo que se decía, pero el talento de las pitonisas era demasiado frágil para someterlo a experiencias de laboratorio, debía de haber habido alguna personalidad excepcionalmente poderosa presente entre el público, una cuya aura de autoridad superaba sus mejores intentos de apartarse de ella y centrarse en otro sujeto. El propio Flamen. Era poco probable. Habían pasado media hora, o así examinando los tres oráculos que había conseguido emitir, del principio al fin, y llegado a la conclusión de que ninguno de ellos podía aplicársele. El hombre se había sentido muy obviamente aliviado. Se deslizó rápidamente bajo el peso basculante, que quedaba desactivado cuando la cerradura era abierta con la llave adecuada y permanecía bloqueado hasta que la puerta era cerrada de nuevo, y cerró el mundo detrás de ella con un portazo. Lanzando su yash a la percha, falló, y tuvo que recogerlo y efectuar un segundo intento, llamó. Dan. Ninguna respuesta. En la nevera, encontró una barra de pan medio consumida que ya empezaba a enmohecerse y un poco de mantequilla de cacahuete tan vieja que el aceite se había separado. Pero no tenía hambre. En el compartimiento del congelador había una hilera de frascos azules y verdes y marrones, que había que conservar muy fríos para prolongar su vida útil. En uno de los marrones, etiquetado con la letra de Dan, encontró una felipíldora y media, y las tomó. No ocurrió mucho. Probablemente estaban pasadas. Fue a la pizarra de la cocina, y garabateó felipíldoras en letras mayúsculas al final de la lista de compras. Y no había mezcal preparado ni nada parecido, y en aquel momento no se sentía con ánimos, de dedicarse a la tarea de preparar algo. Ni alcohol, ni porros, ni nada. Pensó en Mickey Baxendelen en su lujoso ático y sintió una puñalada de lástima por Dan, que había estado tan cerca de la riqueza. Pero la cama no había sido reparada, y en vez de ello empezó a sentirse furiosa hacia él. Dejándose caer como una muñeca con el relleno flojo en una remendada silla hinchable, se reclinó cansadamente y le frunció el ceño al techo. Nunca se había sentido así después de una sesión. Normalmente se sentía excitada, complacida ante los asomos de revelación que emergían de la aparente trivialidad de sus oráculos, ansiosa de seguir rastros semiocultos en una maraña de asociaciones subconscientes, y por la noche, o incluso antes, muy excitada sexualmente. Se acarició de forma experimental. Era como tocar un cadáver. Se sumió de nuevo en la tumba llena de telarañas de su desconcierto, agradecida de que las felipíldoras hubieran aliviado su depresión al menos lo suficiente como para permitirle considerar como valioso el esfuerzo de su concentración. Si alguien del público la había obsesionado hasta el punto de crear una trampa de eco para ella, la suposición más probable era que esa persona fuera la misma a la que ella se había referido cuando había dicho que en el hospital había alguien más racional que el propio director. ¿Quién? ¿Qué tipo de paciente podía estar internado en el Ginsberg no porque estuviera loco sino porque estaba demasiado cuerdo? No servía de nada romperse la cabeza, decidió finalmente. ¿Ella nunca sería capaz de analizar sus propios oráculos sin ayuda? Deseaba tener a Dan allí para poder hablar con él, la cinta para pasarla una y otra vez hasta que las palabras penetraran muy profundo en su mente consciente. ¿Dónde demonios podía estar aquel estúpido Mac? Para distraerse un poco, se puso en pie y se lanzó a un frenético recorrido del apartamento, poliaspirador en mano, engullendo polvo y basura. El correo de la mañana se había disuelto en la masa viscosa de los libros delante del lar, y lo arrancó todo de allí a puñados, echándolo al water. La cuarta vez que tiró del depósito el agua no salió, y lo que quedaba de la grisácea masa se quedó allá burlándose de ella, inamovible. Se sintió poseída por una rabia repentinamente incontrolable. Regresó hecha una furia al altar del lar y lo agarró por sus protuberantes orejas. Era un modelo IJK, el más adecuado dentro de los fabricados en serie para una pitonisa o un talento similar. Según los folletos publicitarios que lo acompañaban, por su forma se parecía a un feneco, el zorro del desierto de grandes orejas, acuclillado. Suerte y fortuna. Dijo entre dientes apretados. Mentiroso 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 podrido mentiroso. A cada palabra retorcía malignamente al ídolo entre sus manos, esperando que algo se rompiera, pero el flexible plástico volvía a recuperar su forma. Solo la cola pareció retorcerse en un flácido signo de interrogación. En ese caso. Dijo ella, y se dirigió hacia la única ventana practicable. Alzándola por encima de su cabeza, se preparó para lanzarlo a través de los treinta y algo metros que la separaban de la calle de abajo, y en aquel mismo momento un rayo brotó de la oscuridad y restalló contra el dintel, inundándola de polvo y esquirlas de cemento. Jadeando, aferrando el lar contra ella como si fuera un niño, se dejó caer al suelo. Durante un largo momento de todo lo que fue consciente fue de la tensión muscular y del horrible regusto de su propio terror, y del sonoro latir de su corazón. Se vio mentalmente a sí misma tendida junto a la ventana, si la puntería del láser hubiera sido precisa, con una horrible línea chamuscada entre sus pechos. Finalmente recuperó el control lo suficiente como para pensar en apagar la luz, cerrar la ventana, muy cautelosamente, desde un lado, tendiendo al máximo el brazo, y volver a colocar el lar en su nicho, distantemente consciente de que si hubiera llegado a arrojarlo hubiera tenido una infernal disputa con Dan. El período de prueba de siete días vencía mañana, y si no hubieran podido devolverlo hubieran tenido que pagar una factura de dos mil hojas de té por él. Luego, de pie, bien protegida por las sombras, miró por la ventana para ver lo que estaba ocurriendo. Un efecto secundario de las felipíldoras era reducir la sensibilidad auditiva. Tenía que luchar contra una especie de amortiguador acolchado mental para percibir los débiles sonidos externos, pero ahora que prestaba atención a ellos lo que hoy adquiría un significado familiar que normalmente lo hubiera puesto en alerta al instante. Un apenas distinguible canto, y un resonar de tambores, como si una se diera cuenta de pronto de la existencia del monstruo urbano de la circulación a través de un amplificado pulso humano. Un niño chillando, quizá atrapado en la calle entre barreras de la policía, sus padres demasiado asustados como para salir a buscarlo. En una ocasión, hacía mucho tiempo, cuando tendría unos 14 años, había oído a una pareja normal de mediana edad, amigos de su padre, discutir tranquilamente durante un tumulto en el cual había desaparecido su hijo, acerca de si tendrían otro en el caso de que lo encontraran muerto, o si eran ya demasiado viejos, y quizá fuera mejor adoptarlo. La voz del neófito Gachek resonó en su memoria, ofreciéndole. ¿Qué era? Pistolas por tan solo 63, con garantía del fabricante. Apretó sus puños en ciega frustración. Otra de sus malditas promociones, seguramente. Era la técnica habitual Gachek, seleccionar una zona donde las ventas estaban por debajo de la media, saturarla con rumores hasta que los nervios de alguien alcanzaban el punto de ruptura, y se producía la inevitable división entre Blanks y Nick Blanks, y luego al día siguiente aprovechar los asustados nervios de la gente para vender pistolas, granadas y minas. Pero un ronronear sobre su cabeza interrumpió su línea de pensamientos, y se agachó bajo el alféizar para mirar hacia arriba. Vio un aparato blindado de la policía flotando bajo sus rotores, y se dio cuenta de que aquello no era simplemente otra promoción Gachek. Aquel era uno de los aparatos grandes, capaz de arrasar toda una manzana de casas. Los había visto hacerlo en los noticiarios. ¿Noticiarios? ¿Tenían una tri-V? No. Furiosa ahora ante su olvido, se dirigió hacia ella, la giró de espaldas a la ventana, aquel francotirador tenía el gatillo demasiado flojo para su tranquilidad, y muy bien podía dispararle al reflejo de la pantalla. Aunque ella se apartara de la ventana, y siguió el cordón a lo largo del suelo hasta que encontró la sanguijuela. La conectó a la pared, y el aparato zumbó y cobró vida. En el canal de la Holocosmich, publicidad. Aquella era una hora punta, por supuesto. Publicidad en la Global. Publicidad en Inge, ni NJ. Publicidad en la Pancan. ¿Qué era aquello? Una estación no registrada, entre la Pancan, la gran antena direccional fija situada a 20.000 metros, no en órbita sino sujeta por un cable monomolecular, y el canal adyacente concedido a los programas en lengua francesa de Quebec. Algo que no debería haber estado allí había iluminado la pantalla. Delicadamente, hizo girar de vuelta el botón hacia su posición inmediata, y allí estaba, un sonriente Nick Blank con ropas africano-occidentales aurelado por una gran mancha de colores, como si una delgadísima capa de aceite sobre agua difuminara todos los contrastes entre las zonas claras y las oscuras. Había captado uno de los satélites pirata, probablemente de Nigeria o Ghana, de los cuales eran lanzados dos o tres cada año y se mantenían en órbita sobre zonas con minorías negras desleales hasta que la CPC podía conseguir los fondos necesarios y establecía un interceptor para derribarlo. Los países africanos y asiáticos habían presentado su dimisión de la CPC casi inmediatamente después de ser fundada, y se habían negado a reconocer sus reglamentaciones. Con una perfecta imitación del a la vez dulce y secoacento de los negros de la costa de Georgia, de los negros criollos y de los negros jamaicanos adoptado por gran número de nicks en los enclaves negros de América, el hombre en la pantalla dijo. No escuchemos la mentirosa propaganda de Mr. Charley, germanos y germanas. Nosotros tenemos nuestra verdad, y sus mentiras van a ser arrastradas por el tornado de la furia negra. Están tomando ya por asalto la ciudad de Nueva York. Mirad, mirad, germanos y germanas. La pantalla cambió a una vista de Nueva York desde el satélite, e instantáneamente se vio claro que algo no iba bien. Las luces de las calles estaban apagadas en zonas, que cubrían varias manzanas, y franjas de luz plateadas aeteaban aquellas zonas, estelas de cohetes. ¡Oh, Cristo! Susurró Layla, llevándose los nudillos a los dientes en un gesto infantil de aprehensión. Esos son los patriotas X, germanos y germanas, dijo la repulsivamente relamida voz. El portaestandarte muerto en Lénigo está ahí de vuelta de su lucha triunfal contra el gobierno británico, Cardiff, Black Manchester, Birmingham. Y subrayando sus palabras, imágenes de archivo de los noticiarios, el castillo de Cardiff saltando por los aires y desmoronándose, el último Lord Mayor Blanco de Manchester siendo sacado de la alcaldía descalzo y encadenado y conducido a un helicóptero gubernamental que aguardaba, el propio Lénigo en el famoso y antiguo Bullring de Birmingham rodeado por sonrientes nicks. Ha venido a patearos el culo, negros perezosos, dijo severamente la voz. ¿Cuándo vais a sacar a esos sucios blancs fuera de Nueva York? ¿Esta noche? Quizá. Intentadlo, germanos y germanas. Cada metro y cada centímetro de esas altas torres y de esos profundos sótanos han estado regados con sangre negra. Convulsivamente, Layla arrancó la sanguijuela de la pared, y el aparato murió. ¿Han dejado entrar a muerto un Lénigo? ¿Han dejado entrar a muerto un Lénigo? ¿Han dejado entrar a muerto un Lénigo? Imposible. Increíble. No, no podían. Se miró a sí misma la débil luz risácea que penetraba por las ventanas en el lado apartado de la calle, viendo que su bronceado veraniego estaba tan pálido como la barriga de un pez. Pensando, no dejes que el sol te dé directamente sobre la cabeza, hace de ti un blanco demasiado fácil. Dan, dijo, con una temblorosa voz de niñita. Dan. Pero él no estaba allí. En la oscuridad, en un completo silencio roto tan solo por el distante rumor de la lucha, que se hacía más fuerte y más cercana a ráfagas impredecibles, aguardó tan pasivamente como el Lara que alguien o algo la rescatara del insufrible mundo real. Gracias. 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 Gracias.